Yo tengo unas cuénticas aquí. ¿Qué fue lo que hubo aquí el domingo? Porque ellos dicen que hubo primaria. Primaria. ¿Qué es la primaria? Esa gente sí se conforma con tan poquito, ¿ah? Por eso es que no llegan a ningún lado. No, no, por eso es que no llegan a ningún lado. Se quedan y se conforman con cualquier cosa. Es un desastre, un gran fraude que ya lo vamos a... Mira, yo saqué una conversación de un alcalde del municipio bolivariano Angostura. Eso es Ciudad Piar. Alcalde de Ciudad Piar. Él sabe que es él. Y sabe que lo que dijo, lo dijo. Y lo que dijo, lo hicieron. Con unas personas ahí que también sabemos quién es. Tiene un apellido medio raro que empieza por G. Ella misma dice que se llama Nieves. Dime un apellido por G, adivinador, adivinador, pues. Ajá. Salió eso. Después las inconsistencias. Después, Jorge, el presidente dio su posición muy clara. Silvia. Todos hemos ido... Y hoy el fiscal general anuncia una investigación penal. ¿Por qué? Porque ese está conjugando un delito. ¿Ustedes votaron? Dicen ustedes. Dicen ustedes que no votaron. Dicen ustedes que no votaron. ¿Ustedes van a votar cuándo? El 3 de diciembre en el referendo. Pero ellos agarraron ahí, agarraron ahí y comenzaron a inflar las cifras locas, de una manera loca, de manera de verdad desesperada, creo yo. Y cuando toca, al final, desnudar los números, los números no admiten... ¿Cómo se llama? No, no hay forma de que los asalten. No, los números son fríos. Son tercos. Absolutamente tercos. Y cuando eso se desnuda, con los números que ellos han dado, nadie los obligó a esos números. Bueno, sí, yo creo que los obligó María Corina, pero es otra cosa. Los números reales. Aquí está, esto es científico. 598.350 personas. Eso es un buen número. Ahora, este es el sector reaccionario de Venezuela. Este es el sector más reaccionario de Venezuela. Los que, bueno, son tan reaccionarios que Próperi fue a votar y no lo dejaron votar. Esto lo dice el comportamiento de esas personas. Comportamiento en su accionar, en este caso, en un evento que ellos hicieron, que le ponen el nombre por un pozo de primarias, pero que no son primarias. ¿Qué pasó? Ah, ustedes son los tiburones. Ellos dieron una serie de adelantos. ¡Bienvenido! Pasaba por aquí. Pasaba por aquí. ¿Deinconocen a esta persona? Él se llama Jorge Buen muchacho, Jorge Jorge, tengo problemas con la cartelera ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? Para que me ayude Bienvenido Jorge Rodríguez Gracias A este su programa Ya aclaré Que tu papel hoy aquí es el del malo El de bueno soy yo Va a costar lograrlo Bienvenido Jorge Iba a comenzar casualmente con la cartelera Que la cartelera la hemos puesto Jorge es el presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana La Asamblea Nacional de este país Junto con Pedro Infante Y América Pérez en la Junta Directiva Y Pero además Jorge Se ha dedicado mucho tiempo al tema electoral Es conocedor del tema electoral De hecho fue presidente del Del Consejo Nacional Electoral Conoce muy bien el tema Y además hay algo que se llama sentido común ¿Verdad? Sí, sí La lógica Tengo unos números aquí, Jorge, lindos y bellos Te van a gustar Te lo prometo que te van a gustar Yo voy a comenzar aquí Y Jorge nos va ayudando aquí con el comentario Porque estamos Esto es lo bueno que es en vivo Si nos equivocamos Lo sabe todo el mundo En el tiempo O sea que las cuentas con los números Lo sacas tú Ajá Antes del desastre Porque esto es un desastre fraudulento Antes del desastre ¿Qué decían ellos? Ahora me echan la culpa a mí Que yo dije que no había primaria Que sirven Mire, yo creía tanto en la primaria Que estaba en unas cajas cargadas Para arriba y para abajo Las tenía aquí en el programa Esas no las han totalizado todavía, ¿no? No, esas no las habéis mandado Ah, qué bueno Voy con un Alberto Rabel Escribe Colectivos chavistas Tendrían secuestrados Asistentes de María Corina Machado en Caracas Colectivos chavistas Tendrían Tendrían Nótese el verbo Y cómo lo usan Tendrían ¿No? Venezuela Polianalítica Polianalítica Carlos Prosperi Alerta Que no han sido seleccionados los miembros de mesa Entregamos los nombres Pero no han sido seleccionadas Las personas que van a trabajar A casi 48 horas de iniciarse el proceso Como hoy se puede instalar Como hoy se puede instalar una mesa Si no hay testigo, dice él Cuando una elección Las mesas se ¿Cómo se llama? Se instalan Se instalan Se tienen que instalar 48 horas antes El viernes, ¿verdad? Generalmente cuando es una elección Seria Cuando es una elección seria Luego hablaremos que esto no fue una elección Claro No, no, ya yo dije que no era una elección Yo me adelanté Esto fue un fraude brutal que se montó Pero cuando es una elección seria Las mesas tienen que instalarse 48 horas antes ¿Con qué objetivo? Primero, que se conozca Quienes son los miembros de la mesa electoral En segundo lugar Que seguramente los testigos De esa mesa electoral ¿Para qué? Para que todos los factores políticos Sepan dónde está situado El centro de votación Dónde está instalada la mesa En qué sitio se instaló De hecho en el acta se dice En qué parte En qué punto geográfico Se instaló la mesa electoral Y los testigos certifican eso También certifican Que el material electoral llegó completo Se hace un acta Que no llegó preñado Que no llegó En el caso nuestro Del país Las máquinas de votación Tienen que llegar Con cero votos Por supuesto Los escrutados Todo eso se hace Dos días antes De cualquier evento electoral Evento electoral Si lo fuera Enrique Ocho Antic Dice Machado está obligada A lograr Al menos Dos millones de votos El domingo Si quiere preservar Su mito De fenómeno electoral Si es menos De millón y medio Sería un fracaso En particular En unas primarias Convocadas Como ella exigió Con inhabilitados Voto manual Y sin CNE Llama la atención Algunos Voceros Opositores Que se Dedicaron a opinar Sobre este tema Que dieron cifras Adelantadas Dieron cifras Adelantadas Y ¿Cómo se llama? Y pronósticos Adelantados Y apenas Salió la mentira Y el fraude De la comisión De primaria Alias Suma Ellos Dieron por cierto Lo que Alias Suma Te decía Y utilizaron Las encuestadoras Porque las encuestadoras Claro Se parte Se parte Fundamental Ya te vas a tener Oportunidades De ser el malo De la partida Vladimir Villegas Presuntamente Presuntamente Mira Como nos Nos fueron Colectivos Yo nunca había estado Tan cerca De la cartelera Dios Y es emocionante Te digo No vale Presuntamente Presuntamente Fue hackeada Dice Presuntamente Dice Vladimir Fue hackeada La página web Con la data De miembros De mesa Lo cual Dificulta La instalación De los centros Y le impide A los partidos Que postularan A miembros De mesa Que postularan A miembros De mesa Saber Cuales Les corresponde Instalar Técnicos De la CNP Buscan Solución Al problema Hackearon La cuenta Y nos echaron La culpa A nosotros Yo no sé De que esto Es lo que ellos Decían Porque ellos Necesitaban Montar una Narrativa Para después Ir con el Fraude Alberto Ravel Acción Democrática Emitió Comunicado Para solicitar La suspensión De la primaria Menos mal Que fue Acción Democrática Y no fueron Los colectivos Ravel Pedro Urruchurtuno Selly Ponerse en contra De la primaria 36 horas De que ocurra No es muy inteligente Que digamos Además es muy poco serio Pero aún desmonta El cuento De las maquinarias Poderosas Entonces Este es de 20 Venezuela Contra Los ADECO En este caso Contra Prosperi Que estuvo denunciando Constantemente Porque ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que ellos Jorge también Es el encargado Del diálogo Para Por Venezuela Y una de las cosas Que piden Aquí tiene usted Su material Por si acaso Usted lo necesita Que yo soy un Presidente De su tarea Yo la tengo allá Mira Este Ellos piden Elecciones transparentes ¿Vas? Sí Creíbles ¿No? Sí Auditables Verificables Todo lo que piden ellos Ahí en la cosa esa Ahora Si ellos van a hacer esto ¿Por qué hacen una cosa Que es absolutamente Lo contrario A ser auditable Verificable Creíble Transparente Y además Yo les pregunto a ustedes Si ustedes habían votado Porque ustedes no saben Si ustedes votaron Si alguien votó Por ustedes Aclaro Y mañana sale Una persona Yo voté Porque ellos van a correr La lista Ellos van a correr La lista Una lista Pues van a decir Estos son los que votaron Una lista Que es mentira Mucha mentira Entonces ellos piden eso ¿Verdad? Piden que sea transparente Y después le ponen Al creíble Porque los gringos Les exigen que sea creíble Pues por favor Y Daniel Chirino La profesora de Hernán Hernán está cumpliendo años hoy Pero cumple años Dice Llegó la hora loca en Venezuela Aquí no ha llegado La hora loca en el programa Viene Viene ahora Viene pero no ha llegado todavía ADE pidiendo La suspensión Del proceso de primaria A pocas horas De su realización Que vergüenza Sentirían mis antepasados De esto Seguro que sus antepasados Eran ADECO también En lo que han convertido Al que una vez Fue el partido del pueblo Dice la señora Idanía Bueno pero antes Hubo renuncias De otra gente ¿Verdad? Como no Esta fue además Una pantomima Sin candidatos Con una sola candidata Que además Recurrió Al secuestro La comisión nacional De primaria Fue secuestrada Por su aparato Electoral Mafioso Fraudulento Es como que El partido socialista Unido de Venezuela Que nunca lo hará Porque es un partido Que siempre se atiene A lo que está establecido Por ejemplo en este artículo Que dice Los partidos políticos Tendrán que atenerse A lo establecido En la constitución Y las leyes Para que los procesos Electorales O de selección De candidatos Sean pulcros Textualmente Está aquí Jorge Cuando nosotros Hacemos Una elección Interna De nosotros De nosotros Porque es una elección Interna Dentro del partido Para elegir Este Jefe de calle De comunidad No dice Si ha cometido Delito No podrá ser Como no Y es que no solamente eso Nosotros lo escribimos A algunos no les gusta Pero bueno Si cometió delito No puede ser Y listo pues Está Pero te pongo un ejemplo Dios dado El super mega Hiper arrastrado De Capribe Radonjkin Que se Este programa No se hace responsable Que ni siquiera Ni siquiera Es que está arrodillado Sino que está Completamente Pero con la cabeza Metida en el lodo Porque rápidamente Fue de los primeros Que sucumbió A los efectos De este fraude Hoy dice Dicen que además Capribe Radonjkin Es abogado Todavía no hemos conseguido Le falta una nota Le falta la nota Constitucional 1 De derecho público 1 No aparece en el card Pero no tienen plata Para pagar Bueno Pero dice Él Que no Que porque se está metiendo La fiscalía En un No se debe judicializar En una elección interna Dice él Resulta que los partidos políticos No son instituciones privadas Ni son tampoco Clubes secretos Están sujetos Al escrutinio público Es obligatorio Está en la ley De partidos políticos Pero está bien Pero es que cuando se mete La fiscalía Es porque Todo indica Que es probable Que mi nombre Lo hayan usado Claro Hay usurpación Es probable Que Jorge Rodríguez Lo hayan votado Usurpación De la identidad Es probable Que los que están Aquí hayan votado Entonces eso Eso no es un problema Eso no es un asunto interno Si usan mi nombre Eso es una de las cosas Cuando hicieron la lista De los que iban a votar ¿Quién autorizó eso? No Que es pública la lista La lista es pública Pero su uso no 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 Absolutamente Su uso no No Ni tampoco Ni tampoco Un partido político Puede cometer Un crimen Por ejemplo No Resulta que en una elección Interna De un partido político Asesinan a un señor Porque forma parte De una tolda política Diferente a la que tiene La mayoría en ese momento Entonces como es una Como es un proceso interno Tiene que aceptarse Aceptarse el homicidio El narcotráfico El lavado de dinero En el punto 8 Del numeral tercero Del acuerdo firmado en Barbado Dice Reconocimiento del derecho De los actores políticos A disponer de mecanismos De financiamiento Transparentes Que aseguren la pulcritud En su origen Y manejo Sin más limitaciones Que las previste En la constitución Y las leyes Esa es otra de las cosas De las que habló El fiscal general Tarek William Sapp Hoy ¿De dónde salió el dinero Para montar el fraude? Eso tienen que explicarlo Casal tiene que ir A la fiscalía A explicar eso ¿De dónde sacaste el dinero? ¿Quién te dio la plata? Para montar todo ese aparato De fraude Si yo compro el número De la rifa Y yo no supe más nada De la rifa El fraude comenzó ahí En consecuencia Tú tienes derecho A demandar El fraude comenzó ahí Exactamente Apóyeme Apóyeme Sigo aquí El motrico de Salamanca Dice El inalámbrico Le dicen ahora No sé por qué No sé por qué Todo es ¿Cómo se llama? Señal wifi Ante los ataques De última hora A las primarias Unos abiertos Y otros con excusas Como el de Prosperi Total apoyo Y respaldo A la cena de primaria Todos a votar El domingo En la rebelión De los votos Rebelión Como que Que ir a votar Es un ejercicio No es de rebelión Es un ejercicio De democracia Cívico De El rol Protagónico Participativo Del ciudadano Que no deja ahora Que nadie decida Por ello Pero esto como tan Están con la cosa De la rebelión Porque esto es el primer paso Para ir A una escalada Pero yo les voy a decir algo Les voy a decir algo Con tiempo El último video de Chávez hoy Se los va a decir Pero yo les voy a decir con tiempo Lo que han hecho En anteriores ocasiones Nos ha enseñado a nosotros Muchas cosas Muchas cosas Entonces El que haga algo Que asuma su responsabilidad Que nosotros asumimos la nuestra Calladito No mirá ¿Así chiles o patales? No Ratael Poleo dice No se ha denunciado fraude En la primaria Las cosas no están listas Y a un candidato Le han aprobado 15 mil vigilantes Y al otro 7 mil Arreglen eso Y votamos El domingo siguiente Lo que sería este domingo Lo será igual El domingo Pero sin sospecha Sin sospecha Sin prueba No es sospecha Miguel H. Otero Dice Acción Democrática Pide que suspendan La primaria Porque no se Repartió bien El material electoral Se supone que ellos participaron En ese proceso Caprile se retiró Dos semanas Antes de la elección Porque se dio cuenta Que estaba inhabilitado Sigan así Sigan así Dice Miguel Enrique Otero Que dice que votó En 20 segundos Sería el ron Que te tomaste Que lo votaste En 20 segundos Graciela Requena Ex director de Zeta Esa trabajó para Para Poleo Se buscan voluntarios Para cuidar Los 2 millones Entre comillas De votos De María Corina Ojo Estamos hablando de 20 de octubre Esta gente sabe Aliados de 20 Dentro de la CNDP Tienen represada La lista de los adecos De los 117 centros nucleados 117 centros nucleados Hablaron Que todos eran nucleados Los 117 Y no la acaban de soltar Acción Democrática Fue el primer partido En cumplir Con este Requisito ¿Por qué? Porque en una elección Hay variables Y hay constantes Bueno en todo proceso Por ejemplo Cuando usted dice X es igual A Y Más Z Más 10 Hay una constante ¿Cuál es la constante? 10 10 X depende de las otras dos variables Y y Z Y ellas son Varían pues en el momento El proceso que esté corriendo Pero la constante es 10 Es igual En una votación El número de centros electorales Eso es una constante Eso es una constante El CNE dice que Hay 14.260 centros electorales Eso son Nadie tiene uno en su casa Que me tiene un bolsillo El padrón electoral Es 21.000 No sé cuántas personas Eso es una constante Eso no es Eso no está sometido A ninguna evaluación Para ese proceso ¿Cuáles son las variables? ¿Cuántos votos saca cada Cada ¿Cómo se llama? Cada Candidato Eso depende del proceso Del proceso Eugenio Puzca Este es uno de los que Eugenio Martínez Este sí es verdad que Ay Dios querido ¿Cómo se acomodan? ¿Cómo se acomodan? Y lo vamos a demostrar Veamos estimado Federico Alves Los datos a los que tienes acceso Todos los partidos Demuestran que Adeno postuló Miembros de mesa En el 30% de los centros Y postuló testigos Para 3.600 mesas Esos son datos públicos Si usted tiene datos diferentes Puede mostrarlos Como yo lo hago Yo tengo datos diferentes Puzca está mintiendo allí Lo que sucedió fue Que antes de la primaria Cada uno de los partidos Que participaban Iban a tener Un número de mesas Donde iban a acreditar Miembros de mesa Acción Democrática 1 Un nuevo tiempo otro Primero justicia otro Los partidos más pequeños Menos número de miembros de mesa Y así se lo habían distribuido El partido este Que no es partido Súmate, súmate, súmate No, no, pero Venezuela No es un partido No, súmate, súmate No, no, no No había aparecido súmate No habían dicho nada Antes No habían dicho nada de súmate Por eso Adé postuló Esos 6.000 o 7.000 Miembros de mesa Que es lo que le correspondían De cuotas por partido Todos los partidos Tenían una cuota ¿De qué se enteran Próspero y Ramos Ayub? Eso pasó el día viernes Antes de que compraran A Ramos Ayub ¿De qué se entera Próspero y Ramos Ayub? Yo te he regalado Es caro, oíste ¿De qué se entera? De que resulta Que súmate Había cooptado Se había apropiado De todas las mesas Y todos los miembros de mesa De todas las mesas Eran de súmate Para poder perpetrar el fraude Eso fue lo que pasó Ah, viste Que sabe, sabe Vladimir Villegas Adé en resistencia Y se mantiene en la primaria Pero con la exigencia De que la CNP Les asigne un testigo En cada mesa Para contrarrestar Predominio de 20 En centros de votación No es de 20 Es de súmate Es de súmate Pero es que Esa actividad No la hizo Ninguna CNP Lo hizo Súmate Súmate Lo hizo A cambio de una cátedra En una universidad de Alemania Que fue lo que le ofrecieron a Casal A Casal Correcto Correcto Graciela Requena La misma de esta receta dice Porque Gustavo Botel Lo escribe Solo AD pide Nada más y menos Nada menos Suspensión del proceso Muy mal Huele a AD Graciela le responde Leíste la carta No han enviado el material electoral Y no le aceptan Los miembros de mesa de Súmate Es la que está al frente De la primaria Y metió todos los testigos de 20 Venezuela no es un país serio ¿Qué dijo el mazo aquí? Hace como tres semanas Que a Casal Lo llamó Palmieri Y Palmieri le entregó Le dijo Usted le entrega la primaria A Súmate Que es la encargada Eso lo dijo el mazo Más de El ucavista El ucavista Eso es de la Universidad Católica Más de 60% De la población Dispuesta a votar En las primarias Según estudios De Delfos Y Cepi Uca 60% Son gente Con una credibilidad Pero hasta el cielo ¿No? Esos son 12 millones de votantes Claro Hasta el cielo Ni ellos se entienden Alberto Ronyo Escribe El gobernador de Cogedes Pide a la CNP Atender el planteamiento Que hace a ley Su candidato Testigos manifiestan No tener credenciales Y lo peor No saben donde queda Su centro de votación Eso fue una cosa común Todos dijeron eso Todos Todos dijeron eso Los únicos que sabían Donde quedaban Los centros de votación Y que iba a hacer la cosa Eran los de Súmate Y más grave aún Diosdado Ya es muy grave Que no se les haya permitido A todos Acreditar Los correspondientes Testigos Por cada mesa Ya eso es muy grave Pero más grave aún Es que Los miembros de mesa Que cada partido Debe poner Porque como Capriles se salió Primero Justicia No acreditó Miembros de mesa O casi no acreditó ¿Capriles se salió? Bueno dicen que se salió Hace dos domingos Dicen Dicen Ahorita está Bueno Ya ves como está Un nuevo tiempo Tampoco Rosales como que Silbó iguana Y no acreditó Miembros de mesa Y entonces ¿Qué hizo Súmate? Puso todos los miembros de mesa Y cuando Los adecos preguntaron Al arrastrado de Casal Le preguntaron Mira Nosotros queremos saber ¿Cuáles son los miembros de mesa? Casal no le pudo proporcionar Una lista Era una lista secreta Los miembros de mesa Solamente los había Súmate El día de la elección Por eso la señora De Ciudad De Ciudad Pia Le dice Yo tengo todo firmado En blanco Todos firmaron En blanco Tú sabes Porque tú Tú fuiste Quien avanzó Esa investigación Que ya el boletín Estaba elaborado Una semana Antes de la Pantoma Estaba Estaba chiquito El tiempo latino ¿Quiénes pueden votar Las primarias de Venezuela? La Comisión Nacional De Primaria Permitirá a los venezolanos En el exterior Participar Si están debidamente Registrados En el REC Y el REVE No sé qué es el REVE Se estima Que unos 3 millones De venezolanos En el extranjero Podrán votar 3 millones Hablan de 3 millones Ya le voy a decir Cuánto votaron Y la señora dijo Que eran 7 millones Sí Pero ya le voy a decir Cuánto votaron El extranjero Ven El REVE Digital Ni pa' allá Ni pa' acá No bajo No, perdón No dice eso Es que yo tengo La cosa aquí Este programa Mete a uno En situación Ni pa' allá Ni pa' acá Prosperi Anuncia Que se mantiene La contienda Pero pone en duda Su reconocimiento A los resultados Bueno Él denunció No le quedó De otra Y siguió Carlos Prosperi Sobre estrategias Pasadas de la oposición Gracias a esas malas decisiones Es que se tuvieron que ir Más de 7 millones De venezolanos Esa fue la salida Que ellos lograron Y le responde Marihuanita Guevara Conozco a Carlos Y respeto su lucha Pero este tipo De declaraciones Hay que responderlas Es culpa al régimen Y revictimiza A los perseguidos Y además es inútil Nadie va a dejar De votar por MCM Porque ataquen A la salida hoy Ve Olviden lo pasado La marihuana Que se fumaron Se la llevó el viento Además Si el país pensara eso No estaría Primera En todas las encuestas Las de la UCAC Que iban a votar El 60% Pablo Aure dice Las primarias Lejos de procurar la unidad Quedó en evidencia Una gran ruptura El lunes Venezuela comienza Una nueva etapa No hay claridad Para enfrentar al régimen Necesito hablar Con la verdad Hable señor Esto no lo resuelve Un mesías Debemos reforzar Los liderazgos regionales Cualquier cosa Hablen con él Que está disponible Eugenio Puska Escribió El 9 de julio En la primaria En el mejor De las cosas Votarán 2,5 millones Entre Venezuela Y el exterior Si eso se concreta Sería un éxito rotundo Ese no se acuerda De ese tweet Pero de ahí vienen De esos polvos Vienen estos lodos Sigo por acá Eugenio Eugenio Escribió después El 5 de agosto En el mejor De los casos Votarán en las primarias Aproximadamente Entre 3 y 3.5 millones En un mes Jorge Es un experto electoral Es un experto electoral Que lo convirtieron En experto Los que le pagan Pues Eugenio Martínez Volvemos con el problema Logístico Por diseño Todos los candidatos Tienen derecho A tener testigos En las mesas Previa postulación AD postuló testigos Para las 5 mil mesas Pregunta él 5 mil mesas Vuelvense los números Las constantes Centros y mesas Son constantes Hasta este momento Solo ha postulado testigos Para un poco Menos de 4 mil mesas Y le dice Prosper Tú eres un mitómano Que salga A la comisión de primaria A decir que Impugnamos el supuesto Sorteo de miembros De mesa El 19 de octubre Según tú Que me digan Si no presentamos Testigos principales Y suplentes En cada una de las mesas Dentro del territorio nacional Me imagino Que estás acostumbrado A difamar Y mentir Le dice Prosper Venezuela Por la analítica Y mi centro de votación No está bien Como muchos A la nacional Denunciaba Carlos Prosper A las 9 de la mañana Esto se debe A que no hay ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Uno, dos La balita ¿Se oye el aire? ¿Me escuchan en mi casa? ¿Adá? ¿No me escuchan? Eso se debe A que no instalaron Las mesas previamente Y no han distribuido El material electoral Todavía se fue El 22 de octubre A las 9 de la mañana Carlos Prosper Y dijo Que su mesa No estaba instalada Claro Ahí funcionaba Un bar Y no habían cerrado Todavía Donde votó Carlos Prosper Bar, restaurante Las 4 esquinas ¿Qué le pasó? ¿Paseó la carpeta aquí? Ah, estamos en vivo Esto es lo bueno De esto Prendan el aire ¿Vale? Es decir Prendan el ventilador Ya te aprendí Garlandola Hay saboteo En centros electorales Por parte de los colectivos A las 6.41 de la mañana Los colectivos Ya estaban Saboteando ¿Vale? Es que se pasan De verdad Se pasan De verdad Pero los venezolanos En el país Están resistiendo El régimen Quiere minimizar La participación Se están encontrando Con demasiada voluntad En Barranquilla A falta de camión Que transportara la silla Tocó hacerlo en Carromula Esta determinación Puede más que la violencia Se está hablando de Venezuela Y termina en Barranquilla Lady Gómez La primaria de hoy Atropellada por sus anfitriones Con desavenencias Que son públicas Ojalá con un respeto al país A decos agredidos Con ensañamiento político Por no acompañar aventuras ciegas Seguiremos organizándonos Con Luis En Martínez Por la unidad nacional Ese no es el burro Perdón El señor burro Venezuela tal cual Yamile Castillejo Coordinador de centro De la calle 11 De la avenida intercomunal Del valle Dijo que a las 11 de la mañana Terminaron de instalar Las mesas de votación Debido a que el material Electoral llegó tarde Todas las mesas Están instaladas Y eso fue aquí en Caracas Eso fue aquí en Caracas Imagínense lo demás Yamile Castillejo 10 de la mañana Por eso Hay Jorge Una Una comunicación Una Una Si un comunicado Boletín número 1 Vota Venezuela A las 9 y 15 Más del 70% De los centros de votación En Venezuela operativo A las 9 am Eso es el vaso Medio lleno O el vaso medio vacío Porque nosotros Pudiéramos decir Que el 30% No se ha instalado Ahora Yo tengo razones Para no creer este número Que el 70% Se ha instalado Esa hora Lo cierto Es que Hacia el mediodía Poco más de la mitad De los centros De votación No solamente No se habían instalado Sino que no tenían Ni presencia De miembros de mesa Ni testigos Con muchas dificultades Para la presentación De comillas En material electoral Que no era otra cosa Que el sujeto Que el sujeto Del fraude Y solamente Entre un 11 y un 15% De los centros De votación Fueron los que le sirvieron A ellos A través de Generar congestiones Falsas Congestiones artificiales Para tomar algunas fotos Y montar la pantomima Comunicacional Es decir Que los centros Que tuvieron afluencia Entre comillas No llegaron nunca A más del 20% Jorge Que lo dice aquí Ya va De 5 mil Mesas Por aquí yo vi Que hablaban de 170 Como que era 117 Exacto Por ejemplo 117 centros nucleados Por ejemplo El 26% De todos los centros Nunca se instaló Yo no sé Cómo va a ser Casal Porque lo está sumando Son centros fantasmas Que están sumando votos No pero Es que ellos quieren La mantequilla Perdóneme Ellos lo que quieren Es llevar Las actas No es que ahí Es donde está la trampa Tienen que llevar Las actas Y los cuadernos Donde la gente firmó Porque ahí Es donde se va Si votaron por mí Eso es tan mala gente Los cuadernos los quemaron Diosdado ya Bueno Casal Ese es tu problema papá De verdad Ese es problema suyo Claro Para poder saber Si alguien votó Sí pero la papeleta La puede Puede empreñarla rapidito Pero el cuaderno No porque ahí se va a ver Donde firmaron plano Y eso es un muestreo La información que tenemos Es que ya quemaron Gran parte de los cuadernos Por ejemplo Por ejemplo Ya va Voy a aprovechar Que estamos aquí Y que tú eres el malo De esta película Sí A mí me llegó Un cuadernito aquí De un sitio ¿Eh? Aquí firmaron dos Nada más De una página Eso no es mentira Eso no es mentira Ahí firmaron dos De una página Y así están todos ¿Ves? Puedes abrir ahí No se te vaya a No es que no tengo La primera página Porque ellos tienen Dividida aquí ¿Ves? Pero yo sé que la cuenta Son mil setecientos y pico Mil setecientos y pico Que iban a votar ahí Pregunto cuántos Cuántos votantes tiene Porque en una elección En una elección Como las que organiza El Consejo Nacional Electoral En Venezuela Las máquinas de votación Cada mesa de votación Tiene un máximo De seiscientos votantes Para que se puedan Por la lógica Claro Para que puedan Tener derecho al voto El cien por ciento Que quisiera ir A ese centro de votación ¿Qué hicieron ellos? Nuclearon los centros de votación Y lo llegaron a tener De siete mil votantes Nueve mil votantes Hubo centros de votación De hasta once mil votantes ¿Por qué? Para ver si se veía cola Para ver si se veía cola Y realmente Incluso en lo que hemos Hemos dicho Que son Habían centros Con presencia de personas Nunca eran más Colas de más de cincuenta Secenta Ochenta personas Ellos querían Que esos Esos tumultos De miles de personas Se pusieran alrededor del centro Porque probablemente Tenían un plan de violencia Para ese mismo día Pero no les dio La masa crítica Para lograrlo Sí Y además Un proceso electoral Hace Dice Seiscientos Votantes Por mesa Por una razón Porque eso se calculó ¿Cómo se calcula eso? Jorge Rodríguez Fue presidente Y una cosa de más Teoría de colas Y por eso Usted entra Y le dicen Los que votan Terminadas en las cédulas Tales y tales Y tales Van por aquí Los que votan En las cédulas tales Y tales Van por aquí Y cuando usted Tiene una herradura Desde el principio Cuando usted va a votar Lo primero que muestra Es la cédula Para señalar Que está llegando Pues al sitio Claro Y hoy inventaron Visto que Uno de los asesores De la Comisión Nacional De Primaria El señor Nelson Rampersat Que era una persona Que estaba involucrada En el tema electoral En Venezuela Mucho antes De que nosotros Naciéramos Porque Nelson Es una persona Que siempre Estuvo representando Al movimiento Al socialismo En el Consejo Supremo Electoral Y luego En el Consejo Nacional Electoral Nelson por ejemplo Fue el responsable Diosdado Ante el CNE Del tema De la recolección De firmas Cuando el referendo Revocatorio Del comandante Chávez Que después fue Un referendo Confirmatorio Y Rampersat dijo Es completamente imposible Por teoría de cola Que haya votado Ese número de personas Y por métodos diferentes A los que utilizamos nosotros El número le dio Más o menos Igual Entonces Se han puesto Inventó unas cosas Sobre todo Eugenio Visto que yo ayer Dije que lo conocía Y si lo conozco Lo conozco Desde el año 2003 Entonces como Para lavarse un poco La cara Hoy se puso Publico una cantidad De barbaridades Por ejemplo dijo Que eso era Como cuando vi Una cinta De transportador Que es que Uno entregaba Las cédulas Como si es que Los votantes Son cajas de conflé Que tú vas poniéndolo Por aquí A este le pones el sello Después vas poniendo No, no, no Esas son actividades humanas Y En el último momento Hay Borracho Como es el caso De Miguel Enrique Otero Que dice Que votó en 20 segundos O sea Pero si solamente Con el temblor Que tiene en las manos Por la encefalopatía alcohólica Le cuesta sacar La cédula Del bolsillo Te repito Votó lo que se comió Votó lo que se comió Y lo que se bebió Sigo aquí Alberto Ronio El precandidato Carlos Properi Fue abucheado Por votantes Cuando monitoreaba Situación de su centro electoral Denunció retrasos En la jornada Carlos Properi Era candidato Es compañero de ellos No es chavista Carlos Properi No es chavista Es secretario De organización De De Acción Democrática De Ramos Alú Federico Álvarez María Corina Hola María Corina Hoy tu gente en Tampa Me arrojó fuera del acto De votación A punto de pistola Tú avalas estos actos Esto fue en Tampa Florida No necesitamos cambiar Una dictadura por otra Ese no es el objetivo Dile a tus esbirros Que me llame Para volver al centro De votación Y poder ejercer mi voto Todos los organizadores Me conocen bien Y tienen mi teléfono Exijo mi derecho A votar con privacidad Y por Acción Democrática No dejaron a este pájaro En Tampa, Florida Votar Eugenio Martínez Sigue aquí Y aquí es donde esto Se va a poner Cada día Cada rato ¿Cómo fue que se llama El arte marcial eso? ¿Tú sabes Aikido Jorge? Bueno, pero aquí vamos a aprender Aikido electoral Para que tú veas Que va a practicar El Aikido electoral Eugenio Martínez Las proyecciones Escuchen esto De participación Independientes Independientes Que existen Solo en la primaria Solo dentro de Venezuela Sugieren que en caso Que se mantenga El flujo actual De votantes O sea Se mantenga la fiebre Durante el día Pudiesen movilizarse Entre 6 y 8% Del red total De 21 millones Entre 6 y el 8% Eso lo dijo A las 10 de la mañana 9 y 58 Eso es Hay un chisme con eso Ajá En ese post Que publica Martínez Él dice Eso 6 al 8% Es decir Entre 1 millón 200 Y 1 millón 800 mil Votantes De los que están inscritos En el registro electoral Esta señora dijo ayer Que no Que tenía que medirse En base a 13 millones Si es en base a 13 millones El 6% De 13 millones Algo así como 700 o 800 mil votos Si es verdad Lo que ella está diciendo Cuando la comisión De Casal Para no llamarlo primaria Porque eso no fue una elección Publica el primer boletín Martínez Que había publicado Ese post En el transcurso Del evento Del domingo Fijó ese post Ustedes saben Cuando Sobre todo los más jóvenes Cuando uno fija un post Es que le está dando importancia A eso que está publicando Inmediatamente después Que la comisión del fraude Publica Los resultados Él lo pone fijado Mandando un mensaje La pegué No, no Al revés Porque él le da como Un millón 200 No, no Por eso Pero la La Fijando su posición Exacto Lo que estaba diciendo ahí Es La comisión de primaria Está mintiendo Porque Máximo La pegué Ah, exactamente Exactamente Mercedes N Mechín Pobrecita Mechín H. Capriles CNP primaria Fui designada Presidenta de mesa electoral En el colegio Nazaret Parroquia Cachamá Y municipio Caroní Del estado Bolívar Esa señora debe existir El centro electoral Fue tomado En la madrugada Por la gente De 20 Venezuela Excluyendo A los verdaderos miembros Lo dice Mercedes N Chavista no es Polianalítica Ciudadanos del estado Sucre se niega a firmar El cuaderno de votación Haciendo referencia Que sería la nueva lista Tascón No voy a firmar Para que me tires otra lista Tascón Ahí está mi nombre Y mi cédula En el cuaderno de votación Yo voto Yo debo aclarar Una y otra vez Que esa no es ninguna lista Tascón La anterior Esa es la lista Súmate Porque esa lista La hizo fue Súmate Diosdado Yo en ese momento Estaba en el consejo Nacional electoral Cuando Súmate Elaboró esa lista Y lo elaboró Como una Como una parafernalia Para Tratar de Maquillar el fraude Que hicieron con la recolección De firmas Ellos llegaron Sistematizaron Unas supuestas firmas De supuestos venezolanos Que habían firmado Nosotros demostramos Con las huellas Dactilares Súmate Es tan bárbara Que en el caso De la recolección De firmas Nosotros demostramos Con expertos Dactiloscopistas Que en la población Del Tigre En el estado En Suátegui Un solo señor Firmó 768 veces Para revocar El mandato Del presidente Chávez Y puso la huella 768 veces Ese señor Perdió el pulgar Ese día Porque puso No, no Ellos hasta Con los dedos De los pies Firmaron Con el codo Enrique Mendoza Ponía a la gente Con el codo La huella del estafador Que era así Que poner nada más El pulpejo Para que no se Para que no se Evidencie La dactiloscopia De la persona Eso Y Súmate Entonces Sistematizó todo eso Y montaban unos shows En Benevisión ¿No te acuerdas? Que decía ¿Usted cómo se llama? ¿Cuál es su número de cédula? Y lo ponían Y esa lista Tacón Esa llamada lista Tacón Era la lista de Súmate Y quien La filtró Es un delincuente Llamado Ismael García Fue Ismael García Quien filtró esa lista No hace falta que digas Que es delincuente Cuando se dice Ismael García Y ya todo el mundo sabe Que es un delincuente Eso es como dice Ramos Ayud De Ledesma Que usted suelte El código penal Y en la página que caiga Ese delito lo cometieron Ledesma y Ismael García ¿No me era Las y chiles o patalés? No Gloria Pino El objetivo es Apoyar al que gane No es apoyar al que gane Sino apoyar a una persona Que no esté inhabilitada Si gana un inhabilitado No lo voy a apoyar Y se lo he dicho A la CNDP Que tenemos que reunirnos Para resolver ese problema Reúnanse Vean lo que ustedes quieran Pero no va No va No va Alberto Ronio Carlos Melo Denuncias y acciones De súmate y fraude De la primaria En el 23 de enero Cometieron un error Y por ahí se va El político Extraoficial Hasta las 8 pm El reporte extraoficial Es de una participación Del 5% Del REC Que equivale A 987 mil Electores Ese es el día De la votación Según la señora Como se fueron 7 millones Del país Son 650 mil La patilla Denuncian otro robo De papeletas De la elección primaria En Aragua Son cosas que ocurrieron Ese día Denuncian destrucción De papeletas De votación En Mérida Afectando a Carlos Próperi Además que no lo dejaron Parece que las que decían Para Carlos Próperi La votaron Claro No tenía Testigos ahí Todos eran de súmate Yo perdí esos reales Compré una fotocopiadora Jorge Para sacar copias Y perdí esos reales Porque nadie fue Pero se puede usar Para fotocopiar Las impugnaciones Porque creo que Van a venir Por montones Está la orden Gracias Alberto Roño Denuncian bloqueo A servidor Donde se deben transmitir Los resultados De cada mes electoral De la primaria ¿Ves que sí Debe ser difícil? ¿En qué código se trae? ¿Tu código Morse? Va a transmitir Lo digo, ¿no? Ve el sistema Ve Sistema de computación Que fue hackeado Y bloqueado Mira, mira, mira No, esto es terrible 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 ¿Ah? Mira, ve Aquí está la pantalla Se le fue la luz Esa es la totalización Sí, la pantalla Pero es la pantalla Y la computadora Jore Esa sí está difícil Para contarla, Jore Mira esta Para contarla Mira, en este centro Por ejemplo Fíjate En esta mesa Esta señora sacó 826 votos Ya le vamos a sacar La cuenta Cuánto tarda Si fuesen 826 votos Sigo aquí Confirmando el desastre Y el fraude Marianela Salazar A las 7 de la mañana Del lunes Ay Dios No durmió Marianela Salazar ¿Y ahora qué hará el régimen? No, porque María Corina Escribió un tweet Gracias Venezuela Esto no es el final Pero sí el principio Del final Y ahora ¿Qué hará el régimen Con esa papa caliente De la candidata De oposición? Con papa caliente Se me ocurre Lo volvemos papilla Oye Lo volvemos papilla A la papa caliente No será tan fácil Sencillo apartarla Con una arbitraria Habilitación Los entusiastas Votantes Saldrán a defender Su voto hasta el final Venezuela Polinalética Bernabé Gutiérrez En la primaria Excluyente Más de 20 millones De venezolanos Se quedaron en sus casas El evento Cacareado Fastidioso Y cuestionado No logró mover Ni siquiera 800 mil votos No creyeron En esta nueva farsa De una vez Más reducido De un Cada vez más reducido G3 Acuérdense que venía De 5G 4G 3G Van disminuyendo Indira Urbaneja Dice El único triunfo De María Corina Es haber sepultado A Vite 4G El 4G PUC Los metió en su carril Les impuso la primaria Con su ONG Súmate Eso no le hace Eso no la hace Ni la dueña De la oposición Ni líder del país Ni la vencedora Del chavismo Sacó 2 millones Y anoche No tenía Ni 300 En su comando Celebrando Ustedes vieron Esa foto De la celebración En un chimer De los 2 millones ¿Qué es eso? Cuéntelo Este programa Es de Jorge Usted sabe Que él es el malo Hubo una pataleta En el momento En el momento Porque en algún momento En alguna hora Del día Para amanecer El lunes Le entró Cierto temblor Cierto Cierto relajamiento De fínteles Al señor Casal Y decía Lo obvio Que era imposible Que se certificara Un número Como el que ellos Terminaron dando Y la pataleta Que dio la señora Fue que Tenían que ponerle Más votos Que Enrique Capriles Radonsky En el año 2012 Capriles Radonsky Las primeras se le hicieron El CNE El Consejo Nacional Electoral Con las máquinas de votación 5 mil centros de votación Completamente automatizados Completamente verificables Y en esa oportunidad Él sacó Un millón 800 Un millón 900 mil votos Un poquito más De un millón 900 mil votos Ella dijo Que con esta Claro Pero ahí sacó Pablo Pérez 600 600 correcto Y ella sacó Como 30 mil Algo así Como 30 mil Fue lo que sacó Ahí no sé Si lo tienes ahí Que salió Ya publicado En la tabla Entonces exigió Que tenían que ponerle Un millón 806 mil Sacó Capriles Que tenían que ponerle Más De un millón 900 mil votos Y que le tenían que poner Sus dos millones y medio De votos Porque si no Ella no iba a aceptar Ese resultado Si no le decía A su mamá Exacto BPLTB Prosper Y despertó Más emociones Que votos Dice Ramos Alú Ramos Alú Reconoció victoria De María Corina Machado En la primaria Andrés Patraña Dice Para el proceso electoral Que se perfila Para Venezuela Es urgente Que el presidente Joe Biden En su calidad De garante Dios Garante Aquí en Venezuela Joe Biden Dios Reciba en la Casa Blanca La nueva jefa De la oposición democrática La candidata presidencial María Corina Machado Ya ella la recibió U Ya ella la Ya ella la recibió U Ya Reporte ya José Brito Pide a la Fiscalía Venezolana Abrir investigación Contra Súmete Y la Comisión Nacional De Primaria Por fraude electoral Y financiamiento De las primarias Miren nosotros Hemos aprendido Cuando digo nosotros Es los venezolanos Porque este es un sector De la oposición Correcto Porque a este Lo excluyeron Miren ellos piden Ah perdón También las primarias Las elecciones que ellos piden Que sean incluyentes Pero ellos inhabilitaron Abrito Correcto O sea con que Con que documento Inhabilitaron a Abrito Yo no sé De verdad Le dicen a la CRAN ¿Será por eso? Y a Alvarado También lo inhabilitaron Claro Y a Bernabé Bernabé Reporte ya Ajá La política Se hace con realidades Solo diré eso Dice Reinaldo Si Fuentes Colombia No puede haber Una mesa de negociación Sin María Corina Machado Porque los otros Ya no tienen Legitimidad política Los partidos Desaparecieron Se acabaron Y dejaron De existir El domingo Eso fue lo que dijo Andrés Pastrana Un narco paraco Los partidos Desaparecieron Se acabaron Y dejaron De existir El domingo Ex presidente Pastrana En entrevista Para la tarde Con Idania Chirino Sobre el resultado De las primarias Opositoras En Venezuela Yo no sé De ahí Lo Mariela Que cose El señor Que sabe Del diálogo Y con quien Se siente Claro Es que Fue una operación Que siempre Busca el fascismo Y busca la extrema derecha El extremismo Busca siempre imponer Desde incluso Antes de que El comandante Chávez Iniciara el proceso Que lo condujo Al poder Y a la emergencia De la revolución bolivariana ¿Te acuerdas Aquel libro Que escribió Marcel Granier Del estado omnipotente El desmantelamiento Del estado Las políticas neoliberales Exactamente lo mismo Que decía Bolsonaro Lo mismo que Lo que dice actualmente En mi ley Luego en el 19 Cuando imponen A ese analfabeta funcional No sé si Decir su nombre aquí Porque puede ser Es profesor universitario Bueno por eso O sea Es profesor universitario Eso si es verdad El colmo de los colmos Porque ese señor Es analfabeta funcional Ese señor es ágrafo No sabe escribir Y hablar Nos referimos nada más Y nada menos ¿Usted sabe a quién? A Juanito Limaño Al extinto de Limaña Entonces En el 19 Hicieron lo mismo Y tuvo que ir Capriles Tuvo que ir Ramos Ayub Tuvo que ir Rosales A la Meles Lasuelas Aguaidó Que era un ilustre desconocido Y se arrodillaron Le hicieron la genuflexión La operación De este domingo Además de montar El gigantesco fraude Sobre todo Para buscar Algún Alguna excusa Para la violencia Fue Aniquilar al G3 Lo aniquilaron Lo exterminaron Están completamente Exterminados Usted ve lo que declaraba Ramos Ayub El día viernes Cuando publicaron Esa carta A la comisión de primaria Ramos Ayub Lo que estaba diciendo Era que se estaban Hablando de un gigantesco fraude Lo que le dijo Ramos Ayub A Casal fue Tú permitiste Que suma Que suma Se robara esa elección Se lo dijo Ramos Ayub En su cara A Casal Del día viernes En la noche Es decir Del día 23 Del día 20 20 en la noche El día 21 Siguió la misma denuncia Hasta el día 23 En la mañana Algo pasó Y lo que pasó Fue que los prensaron A todos ellos Otra vez Algún depósito Algún depósito Y también alguna llamada Otra vez de Bogotá O una llamada Desde Washington Diciéndole Que tenían Que aceptar Eso tal cual Como estaba Y tal cual Como lo había hecho Súmete Porque es una operación Sin duda Montada por los gringos Yo solamente Quiero decir una sola cosa Allá hay un acuerdo Firmado Con unas personas Que representan Supuestamente La plataforma unitaria Tienen que respetar Ese acuerdo Y nosotros Nunca Jamás De los jamases Nos vamos a sentar En ninguna mesa Con ningún fascista Para que se sepan ¿Cómo eran las chichillas O patalés? No vas No vas Alberto Rony Última hora María Corina Machado Habló sobre su inhabilitación En RTVE Es el pueblo Quien ha habilitado El candidato Lo eligen los venezolanos No lo elige Maduro Por eso digo Que ustedes votaron Claro Porque si esa señora Dice que nosotros votamos Si es verdad Que lo eligen los venezolanos Si es verdad Que el candidato Lo eligen los venezolanos Tiene que ser Bajo parámetros Claros Científicos De un evento electoral En Argentina En Argentina En Argentina hay primarias Obligatorias Allí El procedimiento Tiene que ser Lo más importante De cualquier elección Diosdado De cualquiera Hasta de una junta De condominio Es que sea verificable Es decir Que si yo soy un candidato Y no resulto No resulto favorecido Por el resultado Yo pueda ir A el árbitro electoral Y decirle Mira por favor Me vuelves a contar los votos Porque no estoy de acuerdo Con ese resultado En este caso Es completamente imposible Es verdad Que a los candidatos Deberían elegir A los venezolanos Como eligieron A Nicolás Maduro En el año 18 Como lo eligieron En el año 13 Como lo eligieron A Chávez En el año 12 Como lo eligieron En el año 2006 Como lo eligieron En el año 2000 Y como lo eligieron En el año 98 Elecciones libres Elecciones verificables Elecciones donde se certifica Que el que ganó Ganó Y el que perdió Perdió Esto que pasó el domingo Eso no fue una elección Eso fue una operación De propaganda Fue una operación De fraude gigantesco Donde no hay manera No hay forma Yo puedo decir Que la señora sacó Cuatro votos Y será verdad Ella puede decir Que sacó 400 millones de votos Y también será verdad Porque no hay manera De verificarlo Porque eso no fue una elección Eso fue un fraude gigantesco Pero de un nivel Que yo jamás había visto Porque incluso Ellos han hecho fraude En el pasado Pero hasta el mismo fraude Por las mismas condiciones De votación Está como regulado O sea Tú no te puedes ir Más allá Tú no puedes sacar más votos Que el padrón electoral Claro ¿Qué hacían los adecos? ¿Qué hacían los adecos antes? Allá en el consejo Yo lo encontré Cuando fui al consejo nacional electoral Todavía existía Lo jubilamos Al doctor Regoxal Era el testigo nacional ¿Regoxal? Regoxal es un poderoso laxante Pero el señor le decía Al doctor Regoxal Esto es verdad Esto no es broma A él le decían Al doctor Regoxal Porque Lo del acta mata votos ¿A qué se refiere? ¿A qué se refería? A que Cuando se votaba en la mesa Y se hacía un resultado Se llenaba un acta en la mesa Y luego Todas las actas A nivel nacional Así era la cuarta república Mientras Algado Chapelli Que era el presidente Del consejo supremo electoral Era palo y palo Con Ezequiel Zamora Todas las actas Eran llevadas A la junta nacional electoral En Caracas Todas las actas De todas las mesas Y había un testigo Por cada partido Ahí entraba el doctor Regoxal Y le ponía Un cafecito con Regoxal A cada uno De los testigos De Ecopay De Elmas De la causa R Cuando salían disparados A cumplir con la emergencia Producto del poderoso laxante El doctor Regoxal Rompía todas las actas Donde Adeno ganaba Acta mata votos Pero por lo menos Se dio la elección Por lo menos Sabía donde estaba El centro de votación Por lo menos Tenías testigos Por lo menos Se sorteaban los miembros De mesa En este caso Pero ni siquiera eso No se sabía Donde estaban los centros De votación No se sabía Nadie sabía realmente Donde estaban los centros De votación Pusieron centro de votación Con 10 mil Con 8 mil Con 11 mil votantes Que hacía Prácticamente imposible Que ni siquiera El 10 por ciento De esas personas Pudieran votar En ese día Ni siquiera el 10 por ciento De esos 11 mil Por mesa Podían votar ese día Por las condiciones En las que estaba eso No se sabía Quienes eran los miembros De las mesas No se sabía El local del centro de votación Hubo centros de votación En baño No estoy hablando Del baño de Leopoldo López Que salió en su biografía No estoy hablando De otro baño Son centros de votación En baño Donde la gente llegaba Y ponía Imagínate tú Un militante De suma De todos ellos Entonces Si tú eres ADE Que venías a votar por ADE Bueno aquí no pueden entrar Porque esta es mi casa Eso era el 30 por ciento De los centros de votación Fueron en residencias En vivienda Y además de todo eso Nunca Se auditó El material electoral En Venezuela Diosdado Las elecciones Tienen 18 auditorías 18 Y cuando Los representantes De la oposición Dijeron Queremos que haya Una auditoría Del registro electoral Y ahí está en el documento Nosotros dijimos No Que hayan las 18 auditorías Que hayan los eventos Electorales en Venezuela 18 Se auditan las máquinas De votación Se audita el software De votación Se audita el material electoral Hay hasta simulación De votos Simulación de votos Simulacro Simulacro de votos Simulacro Se audita el día de la elección Se audita el acta Puesta a cero Son 18 auditorías Para no cansarnos Con todo el relato 18 Entonces Si ellos hablan De una elección Verificable Esto es imposible Porque ni siquiera La gente vio Cuando tú entras La mesa ¿Qué haces? Abres el cotillo Electoral Abres la caja Y empiezas a contar Este es el cuaderno de votación Del número tal Al número tal Aquí están ¿Cuántas boletas hay? Hay 40 boletas En nuestras máquinas Que hemos automatizado Es lo que llaman La apuesta a cero Se levanta un acta Se levanta un acta Que diga Que todos los candidatos Tienen cero votos Antes de que inicie El evento electoral Pero que En el caso Un poco anticuado Que es una elección manual Se cuentan Todas las boletas Claro ¿Con cuánto se comienza? Y en presencia de testigos Tú ves Tú ves Cuántos Que ninguna boleta Esté llena La pones en la caja de votación Y cuando tú abres Y cuentas Con el sistema Tú tienes que poner Hay 100 votos Adentro de la caja Y hay 900 boletas vacías ¿Cómo se hace aquí? Si nadie sabe Dónde están esas boletas Si nadie sabe Cuántas boletas llegaron Si nadie sabe El tema De los poderes de votación Y ellos dicen Que van a publicar las actas Publicar las actas No Es una mantequilla Porque las actas Tú llenas el acta Como quieras Si querés Se las publicó Vamos a publicarlas mañana Yo las publico mañana Yo me invento Yo me invento Publicamos las actas Yo las hago Mañana las hago Sin problema Facilísimo Sigo aquí Caraota digital Henry Ramos Sobre la inhabilitación De María Corina Machado No aceptamos Que el sucesor Sea escogido Como que si fuese Un buen Un buen Debe ser bien Un bien sucesoral Esto no se trata De una herencia ¿Eso fue cuándo? Ese fue El 23 ¿De verdad? Si A las 8 y 59 de la mañana Dijo que no va a aceptar Que María Corina Designe al Al sustituto pues ¿Quién será el sustituto? El sustituto de María Corina Ojalá que no esté inhabilitado Pues si esté inhabilitado No va a aceptar Numeral Numeral Así Quilleo Patalé No va a aceptar María Corina Quien plantea en este momento El término de inhabilitación Lo que está diciendo Es que no valió nada De lo que pasó el domingo Es verdad No valió nada Inhabilitación Inhabilitación Es verdad No valió nada No valió nada Es más ¿Por qué no proponemos Casal, tú? ¿Por qué no traemos Al Centro Cárdenas? Por ejemplo A la sala electoral Del Tribunal Supremo de Justicia A la Junta Nacional Electoral Del Consejo Nacional Electoral Que vuelvan a contar los votos No tus actas chimbas Que llenaste Entre gallos y medianoche No, no, no Auditoría de los votos Acuérdate Y cuadernos Y los cuadernos de votación Acuérdate del año 2013 Cuando en Venezuela A pesar de que es un sistema automatizado Y que la gente tiene un papelito Donde se certifica Que lo que él Puso en la máquina Es lo que tiene en el papelito En Venezuela se audita El 54% De esos papelitos Con 5% Es más que suficiente Una muestra Una muestra aleatoria 5% Pero aquí es 54% Y el presidente Maduro Cuando Capriles Con la irresponsabilidad Que lo caracteriza Se puso a llamar a la violencia Que generó Nueve venezolanos muertos Asesinados El presidente Maduro dijo Vamos a contar el 100% De las papeletas Para que no haya dudas Y se contaron Se contaron Entonces Casal Si tú dices Que no fue un fraude Vamos a nombrar una comisión De Centro Cárter Una misión técnica De la Unión Europea Usted no tiene que venir A la Unión Europea De observador A la elección presidencial Bueno Hagamos un ensayo Traigámoslo La sala electoral Del Tribunal Supremo De Justicia La Junta Nacional Electoral Del Consejo Nacional Electoral Y que se cuente otra vez Voto a voto Así si te acepto el resultado A ver dónde están Esas papeletas ahorita Yo les digo Que recibió un mandato Y voy a cumplirlo Mande pues Ni tu pere Elecciones primarias El régimen está herido Porque saben Que ganó un liderazgo Que no es negociable Pero no va Númeral Así Andrés Velázquez Este programa está tan bueno Que hasta Andrés Velázquez Lo estoy poniendo aquí Yo en la cartelera Como dice el refrán popular Este programa está Está resollando por la herida No digo más No digas más señor ¿Cuánto es Andrés Velázquez Según súmate? Yo tengo en manos Toda una serie de documentos Que me mandaron ellos mismos Ya va En el último boletín Ya va vale Son impacientes En el último boletín Dice que sacó Cinco mil otros Esa fue la orden Que ella dio Que dio súmate Que había que humillarlos A todos lados Claro Que los humillaran Y convertirle en una especie De no sé pues Ajá Alguien que estuvo En el CNE También en un momento Eduardo Centey Dice Estos son los números Si estimamos cinco mil mesas Escuchen Y dos coma Porque ahora vienen los números No te sacan papel y lápiz Voy con prueba corta Estos son los números Si estimamos cinco mil mesas Y dos coma cinco millones de votantes Eso lo expresa él Entonces el promedio por mesas Son quinientos votantes En una jornada de ocho horas Ininterrumpidas Son sesenta y dos votantes Por hora Es decir Uno por minuto Continuamente Las ocho horas Eso es simplemente Embuste Yo tengo aquí un cuadrito Más del 70% La curva amarilla Es la participación En los centros De afluencia media Que fue cerca del 12 o 13% Y la curva roja Es la participación En los centros De alta afluencia Que tampoco llegó jamás A más del 19% Si ustedes Del 15 o 16% Si ustedes se dan cuenta Toda elección Es como una especie La curva de participación En una elección Es como una especie De jorobas de camello Puede ser una sola Es decir Un pico Que generalmente Es entre 11 y 1 de la tarde Y luego Una curva Típicamente de elección Que favorece al chavismo Hay otra curva Que es lo que llamamos Nosotros el remate Que ocurre entre las 3 Y las 4 de la tarde Esta elección Realmente arrancó Como a las 11 de la mañana Y a las 2 Esta elección no Esta pantomima Realmente arrancó Como a las 11 de la mañana Realmente Porque mientras Instalabas la mesa Mientras Metías todos los embustes En los cuadernos Todo eso Y a las 2 y media A las 2 y media De la tarde Pongamos A las 3 de la tarde Ya se había caído Por completo La elección Es decir La participación Se había reducido Exceptuando Los centros Donde ellos inventaron Ese tumulto Para poder Tomar la foto Si a eso le sumas Que de los 5 mil mesas 26% Nunca se instalaron Es decir Una cuarta parte Nunca se instaló Y si a eso le sumas Que no fueron 8 horas Sino que fueron realmente 4 horas Efectivas De elección Es completamente imposible Incluso el número De centés Centés Nelson Raspersa Con todas las precariedades Que tenemos Nos están diciendo Que votaron 478 personas Por mesa Lo cual es mentira Y lo digo Con toda responsabilidad Asesor De la Comisión Nacional de Primaria Porque ayer Martínez Eugenio Martínez Trató de desvirtuar eso Y publicó Este señor No es técnico De la Comisión Nacional de Primaria Yo tengo el tuit Pero después lo borró Cuando Casal Le dijo No, si es Si es Si es uno Es un técnico De la Comisión De Primaria Y yo tengo la sensación De que en algún momento Los verdaderos técnicos Electorales Tienen que salir A desmentir A lo mejor Con la investigación Que está haciendo La Fiscalía Exactamente La Fiscalía Tiene que hacer eso La Fiscalía Tiene que llamar A los técnicos Tiene que llamar A los técnicos De la Comisión Nacional de Primaria Y decirle ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Usted avala eso Que pasó allí? A ver que dicen Esos técnicos Tiene que convocar A la Comisión Nacional de Primaria Tiene que convocar Diosdado A las juntas regionales A las comisiones regionales Claro Que hubo una cantidad De renuncias De Yaracuy De Miranda Los presidentes De las comisiones regionales Renunciaron La Fiscalía Tiene que preguntarle ¿Usted por qué renunció? ¿Cuál es la razón De su renuncia? Tiene que convocar A los candidatos Tiene que convocarlos Y que los candidatos Digan Mire, usted sí tenía testigos Los miembros de mesa Participaron en un sorteo Usted vio el material electoral Antes de la elección Usted hizo auditoría Del material electoral En el momento Que se instaló la mesa Tiene muchas preguntas Que hacer la Fiscalía Yo debo presumir Jórez Que por mí Votaron Y por mí también Entonces yo tengo Que ir a preguntar Casal tiene que mostrarme El cuaderno de votación Donde supuestamente Aparezco yo Y que me certifique Que yo no voté Yo puedo llegar Y meter un papel En un tribunal Y decir Mire, yo pido saber Si mi identidad Fue usurpada Por esos delincuentes Eso lo puedo hacer Perfectamente Tengo todo el derecho Porque si aparece Mi nombre En uno de esos votos Pues bien Entonces yo puedo ir Contra esa Comisión Nacional de Primaria Porque cometieron Un fraude Contra Casal Contra la señora Cabero Sin duda Porque cometieron Un fraude Con mi nombre Con mi voluntad Y además de todo eso Se asociaron todos ellos Para ver cómo se robaban Un evento Que hubiera podido ser Un evento normal Si de verdad La intención Era hacer una elección Para escoger un candidato Hubieran podido haber hecho Un evento normal Claro Pero es que además Lo que votaron Jorge 600 mil votos A pesar de ser El sector más extremista Completo De la oposición Es un piso Es un piso bueno Pero no confían Ni en eso Ni en eso Y además se burlan de ellos Porque ellos dirán Yo soy extremista puro Y me están Me están juntando Con la chusma ¿Qué les costaba ¿Qué les costaba A Casal Aceptar Que el Consejo Nacional Electoral Hiciera la elección? ¿Cómo hubiera salido Una elección Realizada por el Consejo Nacional Electoral? Todos lo hubiéramos Aceptado el resultado Todos Los chavistas Los que no son chavistas Los ninis Los independientes Y conste Conte lo siguiente Porque Ya va Jorge Perdona Porque hay gente que Chavista Quiero decir esto Con toda la serie Que dice Bueno pero no Sigan hablando de eso El comandante Chávez Nos enseñó a nosotros A matar los monstricos A penasar Ustedes se acuerdan Cuando la primaria Del 2012 Primaria del 2012 Fue en febrero Creo que fue el 12 de febrero O algo así Y también hubo muchos Eventos irregulares Claro El comandante Chávez Hubo gente que Que pidió revisión Y pidieron ¿Cómo se llama esto? Auditoría Y que hizo la gente Del CNE Quemaron Las actas Quemaron los cuadernos Del CNE no Perdón De la oposición Quemaron las actas Quemaron los cuadernos Fueron Ellos fueron al TCJ Y el TCJ Le dio la orden Y le dijeron Ahí te mandamos Las cenizas Burlándose No mostraron fogatas Que bajaban los cuadernos Ajá ¿Qué quedaba en evidencia ahí? Y el comandante Chávez En Ciudad Bolívar En el último La última vez Que Van Costura Les dice desde allá Que como Si actúan así Sin ser gobiernos Imagínenlos Siendo gobiernos Y los llama A tener una posición De estadista Bueno Eso había que matarlo Por la cabeza Y esto hay que matarlo Por la cabeza Y por eso Por eso quizás A los compañeros No, no desestimemos esto Porque este mostrico No quiere crecer aquí Porque ellos saben Que aquí no van a crecer Ellos quieren crecer Para afuera Y no les extrañe Yo vi hoy Jorge Un grupo de Un semestre De De representantes diplomáticos Convocados a una reunión Y ellos fueron Qué lindo Me parece bien ¿Usted cree que van a hacer Lo mismo que hicieron con Guaidó? No se lo vamos a permitir Eso es algo importante Para el día de mañana Está convocado El cuerpo diplomático Por parte de la Cancillería Y vamos a ir allá A mostrar la verdad Y sobre todo A decirle No van a volver a hacer Lo que hicieron en el año 19 Que el embajador de Francia Iba con Guaidó A buscar el aeropuerto Y llevarlo al aeropuerto Eso se acabó aquí Eso no puede ser Eso viola la soberanía De este país Lo que hicieron Olvídense Que se va a repetir Lo que pasó en el año 19 No va a ocurrir No va a ocurrir Pueden poner todas las excusas Pero yo En esos casos Yo no sentiría Una reunión A un proceso A un proceso Que está Teñido de fraude O sea Tiene todas Todas las señales De un fraude Y voy a ir a reunirme Con alguien Que asume Que fue electo Por un fraude Sospechoso al menos Reinaldo Sifuente En el 2002 Dijeron que hicieron Una consulta Nadie sabe aún Para qué Dijeron en aquel momento Que habían participado Más de 6 millones Al año siguiente Las regionales No llegaron a 1.8 millones Recordar es vivir ¿Te acuerdas que después De la parlamentaria De diciembre Del 2020 Ellos hicieron Una consulta ¿Te acuerdas? Y dijeron Que habían votado 16 millones De venezolanos Por Telegram Claro Y después Una semana Después de las elecciones Sí Entonces hicieron Guaidó hizo esa consulta Y dijeron Que habían votado 16 millones De venezolanos Y a nadie Le importó Y eso es un elemento Que también es importante Si votaron No sé cuántos millones Allí ¿Por qué no había Un alma El domingo En la noche Para celebrar Con su candidata Ganadora? Ni Pachunco De Tico Si cuando Si incluso Cuando Capri Resultó electo Candidato En el 2012 Hubo fiestas Hubo jolgorios Hubo caravanas Es que esto fue Un evento Inexistente Esto fue un evento Fantasmático Espectral A nadie A nadie le importó A nadie le importó Ni aquí Ni en el exterior Muestra las fotos Que tenía la gana Mostrar A nadie le importó Y a nadie le importa Ahora tiene razón Diosdado Porque ese es el germen Del fascismo El germen del fascismo Que niega la existencia Del estado Bolívar O de la octava estrella Del libertador Simón Bolívar El germen del fascismo Que llama a ir hasta el final Al exterminio A acabar A la muerte A la violencia Eso hay que pararlo Ahorita Es importante Es muy importante Y yo hago mío El lema Que estamos utilizando aquí No hay manera De que una fascista O un fascista Puedan acceder A algún cargo De elección popular En Venezuela No hay manera No hay forma Son delincuentes Son delincuentes No vamos a avalar A un fascista Que después empiece Que después empiece Con política De atacar a quién A los que atacaban siempre A los desposeídos A las poblaciones originarias O a que por tu color de piel Te queme en vivo Como hicieron en el año 17 Olvídense Que eso no va a pasar Más nunca en este país No lo vamos a permitir Número Enrique Ochoan Mesas actas Un millón 406 mil Ni los 600 que dice el gobierno Ni los 2 millones 500 que dice la PUC Se abultó la cifra total Innecesariamente Pues millón y medio Es un éxito Mira Ochoan Eso es un Eso es para una situación Ideal Que se mantenga El flujo constante Constante Gráficas Elocuentes En todo el país Que ese flujo No se mantuvo constante Ni una hora Y donde había gente Estaban afuera Porque esa fue la orden Porque ellos pensaban Guarimbí ese día Exacto Eso era lo que ocurrió Pero no tuvieron la fuercita Para hacerlo José Gil Yep Este si es verdad Que se cae solo Jorge este te lo voy a dejar a ti Vamos a ver Este es otro experto electoral Encuestólogo De esos que hacen cuesta ¿No? Todos esos expertos electorales Lo que hacen es Engrosar sus cuentas bancarias Y le ponen a decir Lo que le dé la gana Decir el que le pagó Escuchen esto Si me lees el tweet Te digo quien lo pagó Es lo bueno este programa Dos Dos Escuchen esto Escuchen esto Porque este tweet Está bien bueno Dos coma tres millones de votos Bien Tres mil centros Tres mil Centros Tres mil Centros Setecientos sesenta y siete Por Votos por centro Dice él Setecientos Por centro Ya va Tres mil Tres mil Centros Setecientos sesenta y siete Votos por centro Viene algo aquí Bien interesante Cinco mesas por centro Falso Bueno por eso Es una premisa que él pone aquí Esto es una de las ¿Cómo se llama? De las constantes ¿Ves? Cinco mesas por centro Eso ya está dando Quince mil Mesas ¿Cuántas mesas fueron? Según ellos mismos Cinco mil diez Menos el veintiséis por ciento Que nunca se instalaron Yo voy a demostrar Me lo pone como Como constante Yo voy a demostrar Que esa variable no es Esa constante no es constante Es una variable que Dependiendo del momento Pues Entonces este pájaro Dice en su cuenta Que había cinco Mesas por centro No 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 Eso no es verdad Había centro con una sola mesa Tanto que eran solo cinco mil Ellos plantearon cinco mil ciento treinta y cuatro Era el número que ellos tenían Y al final Después que salimos hablando Que tú saliste hablando ayer Ellos cuadraron el número de hoy A cinco mil ciento treinta y cuatro Volvieron al número de hoy Sí Claro Claro Bueno Es fácil ¿Quién lo pagó? ¿Quién pagó ese post? Ajá Ya tú sabes Súmate A razón Perdón Ciento cincuenta y tres Votos por mesa Ocho horas Ocho horas Veinte votos por mesa Por hora A razón de tres minutos para votar Perfectamente factible Es verdad Si hubiese habido quince mil mesas Pero no hubo quince mil mesas Habían Menos de cinco mil Entonces Haz tu cuenta por favor Si tú quieres tener algún nivel de credibilidad Haz tu cuenta Con el número exacto de mesa Y saca tu cuenta de cuánto te da Es más Te voy a dar ocho litros de ventaja Le dijiste tú a uno un día Ocho litros de agua Hazla con cinco mil Para ver cuánto te da Con cinco mil Mesas Que nunca se llegaron a instalar Las cinco mil mesas Además Nos dieron que eran cinco mil ciento treinta y cuatro mesas Pero al final Las mesas del extranjero Las metieron en estas cinco mil ¿Pasebulto? Claro Pasebulto Pasebulto Y suman ahí Manzana con naranja Eugenio Martínez Que había dicho A las ocho de la mañana Que era entre seis y ocho A las nueve de la noche dijo Las proyecciones de participación Incluyendo el voto en el exterior Situan la participación de la primaria En dos coma tres millones de votantes Sabe el tipo Estaba dateado Que el caballero Después que ya Que habían llamado Mima Claro Claro Ya ellos sacaron su cuenta Vamos a aumentar Y ellos que son bocones Salieron con ese número Porque ese es el número Que está aquí En el último Pasó mi teléfono Que yo quiero ver una cosa El último escrutinio Da dos millones trescientos siete mil ¿Oíste? ¿Cuánto? Dos millones trescientos siete mil O sea que Eugenio lo pegó perfecto No acertó por siete mil votos Caramba, vale Qué cosa Sigo aquí Sigo aquí Sigue, déjame Entonces yo busco una cosita Ajá Chauceros de la derecha Alberto Rognú Última hora En vivo María Corina No soy la candidata A la plataforma monetaria Desde ayer Tampoco la candidata A 20 Venezuela Soy la candidata De los venezolanos Por favor No, vale La vas a dejar mal ¿Ah? Tú no puedes levantar la mano Ella es la candidata De ustedes De nosotros Menos mal Yo les voy a decir una cosa Que yo tengo pasaporte extranjero Tengo pasaporte del Furrial Y no me cuento ahí Mira, Eugenio sacó De post fijado El que tenía fijado Hasta ayer Es decir, cuando él publica eso De la proyección de 2.300.000 votos Su post fijado decía Que la participación había sido De 1.200.000 votos Pero como yo me puse ayer a decirlo Entonces ya lo sacó Ya, claro Y este Y este vamos a ver Si este tal Gil Vamos a ver si es capaz De Rectificar Diciendo que no hubo 15.000 mesas Sino que hubo 4.000 La dicen ellos aquí 4.000 688 según ellos Yo le creo a ellos Jorge Yo tengo que creerle A esta gente De altísima credibilidad Demasiado embusteros Demasiado delincuentes La chama que pinta billete Rubi Cobain Última hora Diosdado Cabello Asegura que María Corina Bajo ninguna circunstancia Será candidata presidencial En 2024 No va Y ella Y la chama Rubi Cobain Escribió Maldito bebé Herbert del diablo Maldito bebé Herbert del diablo Te odio Given hair Bebé Herbert del diablo El nuevo nombre Diosdado Cabello Así de una señora Que nosotros decíamos La Barbie y el terror Bebé Maldito Orlando Vendaño Recuerdan que ahora Guaidó da clases En la Florida International University Sobre la recuperación De la democracia Pues aquí está En una de sus clases Mostrando una foto De él subiendo una reja Daría risa Si no fuera trágico Y lo dice un fascista Fascista No lo dice un periodista Cualquiera Pues un comunicador Cualquiera Ignardo Bravo El mismo aquel Que dijo De 24 72 El que entendió Hoy profetiza Es claro Que las negociaciones No son entre oposición Y chavismo Son entre los Estados Unidos Y el chavismo Así que esos impolutos Que no se ensucian Igualito O corren O se encaraman O corren O se encaraman Numeral Así chilles O patales No vas Jorge No te vayas todavía Ya Quiero hacerte responsable De esto que yo voy a escribir aquí Eres el único responsable De lo que yo diga O haga de aquí en adelante Soy yo el bebé Herbert El diablo Me voy a basar Me voy a basar Jorge, este es tuyo Me voy a basar En los boletines Que ellos sacan Los boletines Que ellos sacan Por eso yo hablaba De las constantes Y de las variables Una constante Debe haber sido El número de De centro Porque eso es facilito Tú dices 5134 Y abriste 20 Y abriste 5000 Tú sacas el porcentaje De los que abriste Y dices que 134 Un porcentaje X De esa cantidad No se abrieron Eso es lo ¿Cómo se llama? Lo racional Si usted se pone Inventar Inventar Los números No dan para eso Voy a escribir en rojo Por si acaso Responsable Bebé a jebre Ellos dieron Lo primero que dieron El primer resultado Que ellos dieron O yo voy a establecer Primero una El primer boletín Ajá Ustedes saben Es que quiero 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 No explicarme Quisiera ponernos En contexto Ponernos en contexto Ellos Podían haber esperado Hasta tener toda La totalización ¿Verdad? Sí, claro No la hicieron Sino que lo hicieron Por Boletines Es una forma Es una forma Sale el primer boletín Y te dice El primer boletín Te dice que Hay 601 mil 110 votos Dice Esto está aquí 601 mil 110 votos En un número de actas De actas Que es 1.338 Y 8 Y 8 Actas Es el equivalente ¿A qué? A mesas A mesas Y eso Es el 26% De la totalización ¿Qué significa eso? Que este 1.338 Es el 26% De una cantidad Fija Que debía ser fija ¿No? Claro Una constante Claro Porque ellos Ellos 2606 Para no Para no Para no Porque es que al final Hay una pérdida ahí 26,06% Eso está claro ¿Verdad? 600 Eso sale en el boletín De ellos La Comisión Nacional De Primaria Yo no voy a ponerme aquí En cuánto sacó cada candidato No La Comisión Porque si me pongo a sumarlo Seguro no cuadra Entonces no voy a pasar Esa pena yo aquí En televisión La Comisión Nacional De Primaria Presenta al país Su primer boletín parcial De resultado De la elección primaria De este 22 de octubre Con 26,6% De totalización Lo que representa 1.338 actas Para un total De 6.600 Pero 601.110 votos Una cuantita Ahí rapidito Pues Si 1.338 Es El 26,06 ¿Cuánto es el 100%? ¿Cuánto? Eso quiere decir Que ellos están partiendo ¿De cuánto? De 5.140 ¿Y? No, no, no 5.134 ¿Eso da esta cantidad? Ciento Ah, correcto 34 Ese número Lo anunciaron ellos previamente Por cierto Perdóname que Acabo de sacar la cuenta Y dijo 5.134 1.3 Bueno, es posible Porque yo di media caja Como raro Que de 1.3 Centro de votos 1.3 mesas Un centro de comisión Pero parcial Puede ser Sigo aquí Ajá Son locos ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Nosotros tomamos unas premisas Comenzando Yo inclusive aquí en el programa Dije 10 Pero La constante de 8 horas La voy a tomar de ellos De ellos No mía Yo tenía 10 Pero como la cuenta La saqué aquí con 8 Apoyando su versión Voy con 8 8 horas De votación No es que ellos establecieron Que era No es como Como las elecciones en Venezuela Que son de 6 de la mañana A 6 de la tarde Ellos establecieron que era De 6 de la mañana A 4 de la tarde Entonces 8 horas 8 horas Entonces nosotros podemos decir Nosotros podemos decir Que En 8 horas Sacamos esta cantidad de votos En todas estas Si dividimos 601.110 Entre las 1.338 449 Votantes por hora Votantes por mesa Por mesa Por día No pues esto es en 8 horas Correcto Esto es en 8 horas Correcto Estamos entendiendo Estoy explicándome La jornada completa Correcto Y si yo llego Y divido esto entre 8 ¿Cuánto me da? 56 56 Votantes ¿Por cuánto tiempo? Por cada hora Término sencillo Nosotros podemos decir Que una persona Estaba utilizando Un minuto ¿Por qué? Porque Y yo emocionado Y yo emocionado Con esos boletines ¿No? Ese boletín Salió No sé ¿Al día siguiente fue? Salió ayer en la mañana Ese boletín hablaba De votos De 1.591.504 votos Y hablaba De 303.331 Mesas Mesas Y hablaba Que eso era el 64 Coma 68 Por ciento Aquí está Aquí está el boletín Yo lo tengo en mano Para que nos digan que estoy ¿Cómo se llama? Calumniándolo No, no Segundo boletín Aquí está 64,88 Perdón Como 88 1.591.504 3.331 ¿Tú me estás enfocando aquí? Está muy lejos Te lo estoy tomando Textualmente Del Del boletín Hacemos la misma cuenta Si esto 3.331 Es el 64,88 Otra regla de 3 3.331 Es el 64 Como 88 ¿Cuánto es el 100? ¿Cuánto le da? ¿5.000? Ajá, eso es Son 3.331 por 100 Entre 64 con 88 ¿Cuánto da? 5.149 Ajá 5.149 A 5.150 A 9, vale Ah, bien Esto era una Esto era una Constante Era, ¿verdad? Ya no lo es Para que lo sepáis Se reprodujeron Sí Voy a esto Voy a esto Y puedo sacar de aquí también Lo mismo, ve 1.591.504 Entre 331 ¿Cuánto me da? Entre 3.331 Eso me debería dar 477,7 477 Se aceleraron 477,7 477,7 Votantes Votantes por mesa Si dividimos eso entre 8 ¿Qué es la jornada? ¿Cuánto da? 59,7 59,7 Se pusieron eficientes Ya están 59,7 Por hora Por hora Están casi Ras, corra Un votante Ajá Pero este Esto que está aquí Este que está aquí Tiene dos partes ¿Cuáles son las dos partes? Esta Está incluida aquí No sé Voy a tratar Sí, sí, está claro Lo que hay es un agregado Para llegar a esta Sí, se le acumula al primero Eso es sencillo Porque Porque ahí vamos viendo Cómo va variando Ustedes vinieron con el tercer boletín, Jorge Sí Voy a dejar un espacio ahí Porque vamos a necesitar La diferencia entre dos Último boletín Último Ya no me vas a sacar más Espero No, aquí dice último Ah Nos salvamos Son capaces Nos salvamos De sacar 140% El último Eso es Franceschi Para darme algún dato Vino el último boletín Y nos habla De 4,688 mesas 4,688 mesas Y nos habla De 2 millones Perdón De 2 millones 307 mil 635 Ese es el total Ya no hay más Jorge Aquí dice último 2 millones 307 mil 635 Y nos dice además Que Nos dice además Que eso corresponde Al 91 Al 91 Coma 31 Por ciento De las De las mesas Sacamos otra vez Nuestra Nuestra Regla de tres Si 2 millones 307 mil 307 mil 635 Es el 91 Coma 31 Por ciento ¿Cuánto es el 100? Ah Perdón 4 Es un Es este Perdón Me perdón 4 mil 688 Mesas Es el 91 Es el 91 Coma 33 ¿Cuánto será el 100% De las mesas? 5 mil 154 Volvieron otra vez A 5 mil 134 Una constante Si esto que está aquí Coma 15 Es importante el detalle Coma 15 Es 3,3 Sigo aquí Voy a sacar esta cuenta De ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos votos? ¿Cuántos votantes por mesa? Permíteme un comentario Muy breve Además Mira esta barbaridad Ellos dicen Que Contaron El 91 Por ciento De las mesas Y que el otro 9 Por ciento No lo contaron Porque tenía inconsistencias Numéricas Imagínate una elección En cualquier parte del mundo Con el 9% Donde tú digas Que el 9% No se pudo contar Porque había inconsistencias Numéricas ¿Cuántos votantes por mesa? ¿Cuatrocientos? ¿Cuatrocientos? ¿Noventa y dos? ¿Noventa y dos, Jorge? Llegaron Más rápido A cuatrocientos noventa y dos Votantes Por mesa No, en el día Si usted lo divide entre ocho ¿Cuánto da? ¿Sesenta y uno? ¿Como más cinco? Más eficiente Ya bajaron del minuto Ajá No, es que donde tú vas a ver Te vas a poner a llorar conmigo aquí Porque usted en ese cen Es hecho el carro Este en el cen Es hecho el carro ¿De qué? Ellos están diciendo Que en la mañana Eso es Por teoría de cola Es completamente imposible Ellos están diciendo Que en la mañana Era más lento el voto Y que a medida que pasa el día Se va haciendo más rápido Es exactamente lo contrario Porque la gente se pone Frente al centro de votación Y hace una cola Y lo que uno ve En las curvas de participación Es que apenas abre el centro de votación Diera la impresión De que se vota más rápido Porque hay mucha más gente En la cola Y va fluyendo más Ahora En la medida Se supone Que esta última Es ya Las actas últimas Ya tú vas a ver Cómo se comportaron Las últimas Y además te digo una cosa Si eso es así Eso quiere decir Que en la mañana La cosa estuvo más lenta Que no había cola Y que las colas Se fueron multiplicando De manera mágica Al finalizar el evento electoral Eso solamente pasó aquí Eso no pasa En ninguna otra parte del planeta Ajá ¿Esto está claro aquí O hay un error? Hernán dice que hay un error Sí, sí, sí ¿Dónde está el error? En el 2.134 En la segunda 0,09 ¿Dónde? En el 5.149 En el 64,88 Son 5.134 0,09 Se mantiene la contada 5.134 Ahí 0,09 O sea ¿Ah? No, es 88 Está bien Voy aquí Da el contacto Voy aquí Ya va No me preocupes Este número ¿Cómo está compuesto? Ah, perdón El acta dice lo siguiente Adicionalmente Se incluyen En esta totalización O sea En esta Y en esta Se incluyen 744 actas La voy a anotar aquí 744 actas 744 actas De la elección primaria En el exterior O sea Que de 4.688 744 son del Exterior Aquí dice Ya va No lo vas a sacar Lo cual representa Un 92 Coma 65% De las mesas Del exterior ¿Cuánto pusieron ahí? Ya va Ya pone aquí 92 Coma 65% Del total de mesas En el exterior Que corresponden a esta Esas mesas En el exterior Eran 804 El 100% Es igual a 804 ¿Por qué pongo este dato? Voy aquí Y 132.780 votos Escrutados en el exterior 132.780 votos Escrutados en el exterior 132.780 votos En 744 mesas ¿Cuánto da eso? Por favor ¿Votos por mesa? 187,4 ¿Ciento? 187 ¿Como a 4? 178 178 178 178 1,4 ¿Como a 4? Divide entre 8 ¿Cuánto da eso? 22 22 32 32 32 32 Pero es que esta era en inglés Diosdado Por eso es que es más lento Ah, es más difícil Sí Fíjense, yo le voy a decir algo Este es el comportamiento Normal Normal De una votación Correctamente Es así Ese es el comportamiento ¿Sabes por qué? Ellos sí Eso es Eso es 3 minutos por votante Sí, un poquito más de 2 Un poquito más de cerca de 3 Pues porque Sí, tienes 22 minutos 22 personas por cada hora Por cada hora, correcto Para ver Correcto 2,7 Este es el comportamiento real De una votación Así es Nosotros nos daba Que si tardaba 2 minutos Eran 300 votantes Lo sacamos la cuenta aquí 300 votantes Esto los asombra Esto los asombra Esta es la verdad ¿Por qué lo ponen ellos afuera? Porque afuera los estaban viendo Claro Afuera los estaban viendo Y no podían trampear la cosa Y tenían que poner los números De verdad ¿Eh? Y ahí quedaron entrampados Estos son los números Y yo tengo reportes Que no son 132 132 mil El mismo señor Este Puska Dice aquí 79 mil O sea que eso también Están inflados Los inflaron aquí Claro, vale Este es el comportamiento Normal De esa elección Donde voto yo En la escuela Padre Mendoza En el Valle Tiene la mesa 1, 2, 3, 4 y 5 El resultado de esta mesa En porcentaje Debe ser en porcentaje Igual al resultado de esta mesa Resultado de esta mesa Resultado de esta mesa Resultado de esta mesa Porque es una población Que se comporta parecido Que se comporta igual Entonces las poblaciones En una elección Se comportan parecido Es muy raro Es muy inusual Los picos Que es la misma población Pero en el exterior Tiene un comportamiento Que es un tercio Del comportamiento Y de la velocidad Que ocurre en Venezuela Y además aquí La cosa No es rectilíneo Si no ha acelerado ¿Y tú sabes dónde Sí mi cola es yo? ¿De gráfica? De la votación al exterior De la votación al exterior Había cola Y este es el resultado 178,4 personas Por cada centro Por cada mesa Por cada mesa Y si lo pullaron Como parece que lo pullaron A lo mejor es 100 Es mucho Es mucho más Fue mucho más lento Es que Todo voto manual Digan lo que digan Que si la teoría de cola Que son cajas de quelo Que iban pasando Por una cinta Transportadora Digan lo que digan Toda elección manual Es más lenta Que una elección automatizada Eso es así En cualquier parte Bueno Si esto lo asombró Jorge Jesús Vamos a la segunda parte De este componente Que está aquí Porque este componente Este boletín Está compuesto ¿Por qué? Por el primero Podemos decir El primero está Subsumido Dicen los abogados En el segundo Entonces será Por el segundo Más un agregado El agregado Tiene un componente En el extranjero Que son estas 744 mesas Un componente En el extranjero Sabemos que son 4.688 mesas Que no las digo yo Las dicen ellos Menos 744 ¿Cuántas me quedan? 3.044 Yo le voy a restar a eso Las 3.331 Del primer boletín Del boletín Este que incluye Las dos ¿Verdad? Sí Menos 3.331 ¿Cuánto da eso? 613 613 613 613 613 meses Es decir ¿Me acuerdan Aquí está 613? Es decir Que yo pude hacer Una ¿Cómo se llama? Otra línea aquí 613 meses Para contar cuánta gente Votó en esas 613 meses Claro Porque tú ves el comportamiento Restos los votos Igualitos ¿No? 2.307.635 6135 Menos 132.780 174.855 Menos Menos 1.591 504 ¿Cuánto nos da eso? 523 35 583 3 3 3 5 Componente nacional Del último boletín Correcto Dividamos 583.351 Entre 613 951 ¿Qué eficiencia dio? ¿Entre 8? 119 119 Para complacer peticiones Dos votos Por minuto O sea un voto Cada 30 segundos Un voto Cada 30 segundos En la tarde Y le estás dando ventaja Porque Ahí están Las mesas Que nunca abrieron Que nunca abrieron O sea El 26% Una cuarta parte De las mesas Una cuarta parte De las mesas Nunca abrieron Es decir Que tienes que restar El 25% De todos esos números Y le dan unos números O sea Cada 20 segundos Nos explicamos bien ¿Se entendió verdad? O sea No es complicado Lo que estamos diciendo O sea ¿Cómo es que Un boletín Te da Uno te da 449 Otro te da 477 Uno te da 178 Y el otro Te da 951 Eso no es Lógico En elecciones ¿Es cuánto tardes En votar? Sí 30 segundos 30 segundos Por voto 20 segundos Ajá Fíjate Fíjate lo siguiente Eso es votar Miguel Enrique En este No Y en este último Son 20 segundos ¿No? Entonces Fíjense lo siguiente Fíjense cómo cuadraron Los números Por eso nosotros Insistimos Que esto es un gran fraude Un Extraordinario Un fraude De magnitud Extraordinaria Por el tamaño Pero también por lo bruto De los que los hicieron Por los animales De los que los hicieron Porque estos números No los estoy dando yo Estos números Los dan ellos Jorge Es que fíjate Es relativamente fácil Que tú cuadres Con una hoja Excel O con algo así O con una Con una Fórmula Tú puedes cuadrar Los boletines Para que te dé Un número Con 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 Constante Pero esto Tú no lo puedes hacer En una mesa Es decir Bueno Si no lo pudieron hacer aquí Para escribir tres papeles Imagínense que ellos Tendrían que ajustar Cada resultado A cada una De las mesas Que abrieron A cada una De esas 5134 Menos el 25% Ellos tendrían que ajustar Para que le diera Exactamente igual Estos números Eso es imposible No lo van a poder hacer Y por eso fue que Destruyeron las actas Claro Nosotros deberíamos buscar Cuáles son estas 613 mesas Porque tú hay que hacerles Un monumento Claro O sea que cuando Cuando vayan a votar En las elecciones presidenciales Votarán en 4 segundos No, no En 4 Pasan y listo pues Pasan y listo No, no, no No Esto Esto denota desespero Sí Denota eso Al que a mí me ponen Más que a Capriles Denota lo que denunció Prosper y otros Que iban a aumentar A inflar los votos Sí, no Pero era facilito David Esto lo que son Es bruto O flojo para pensar Pues Porque yo no he Yo no me he ido A ninguna mesa Yo no me he ido A ninguna mesa Yo estoy tomando Jorge Los boletines oficiales Boletines oficiales De ellos Estos números No tienen sustento Ni sostén De ningún tipo Son mentiras No, no Ni siquiera Será brutalidad artificial Son mentiras Yo te hago tres boletines Facilito Ya este número Ya este número Es una barbaridad De uno por minuto Ya este número Es una barbaridad Pero este número Es una aberración Correcto Es una aberración Eso no existe En ninguna parte Y yo reto al que quiera Que demuestre Que esto no es así Porque esto es lo que están Ellos En su boletín Agréguese a esto Recuérdense Cuando nosotros votamos En una elección En una verdadera elección El cuaderno de votación Tiene cinco o seis páginas Porque tiene Seiscientos votantes Quinientos votantes No, aquí el cuaderno de votación Es este Aquí eran once mil votantes Ocho mil votantes Ya va, ya va Yo lo tengo que ir Bueno, una votación Es así, ve Mira, esta por ejemplo Es la página dieciséis De ochenta y dos O sea, tiene ochenta y dos páginas Veinte Veinte por Por ochenta y dos Eso es lo que da Mil setecientos y algo Que este dice Esta es una mesa pequeña Esta es una mesa pequeña Y aquí Firma cuatro Aquí firma uno Pero ellas sacan En esta mesa Un mollegero de voto Si tú quieres Me das eso Se le entrego Mucho gusto Él es el malo Y yo Porque Capaz y ocurre Pasa y acontece Porque me está pareciendo Que las firmas Se parecen mucho A una de las otras No, no, no Yo lo que pasa Es que nosotros Yo no tengo ese detalle Para ver si son expertos Ni nada No tengo esa malicia Fuerte a locha Que agarramos un grafo técnico Y una sola mano La que firma todo esto Es una aberración El fraude No tienen como sostenerlo Y repito Por eso yo le decía Al partido El lunes Que es con argumentos No, que no sé Están los argumentos Los dan ellos Porque son torpes Ahora El señor Casal La señora Camero Los señores De las juntas regionales Aquí se los dijimos Y leía hasta los nombres Pues asuman su barranco Por cierto Y salió un audio ¿Lo viste? Sí, claro De la señora Camero Hablando con otra señora 250 mil ¿Están pidiendo a alguien? Ella ¿Quién, Camero? Estaba pidiendo Para maquillar los números Por ahí anda un audio Yo lo escuché Y dicen que hay más audio de eso O sea, que esa es la primera ¿Cómo se llama? La primera La primera parte Entonces No, no, venga Porque él está muy bravo Es Casal Porque si le iban a dar 250 mil A la vicepresidenta Y él solamente Una cátedra En una universidad En Alemania De las mismas que le dieron a Guaidó De estar molesto Yo no me sentiría tan contento Bueno, imagínate tú, Jorge A menos que también le hayan dado Mire Hermanos y hermanas Nosotros cuando vamos Contra ellos Hay que demolerlos Decía el comandante Chávez Con sus propios argumentos ¿Te acuerdas, Jorge? Un día que Que tú no eras diputado Creo que eran diputados En ese momento Que yo saqué unos cheques Con que se fundó Primera Justicia En la En PDVSA En PDVSA Yo saqué los cheques Ahí Eso era irrebatible Porque estaba la firma De Julio Borges Recibiendo los cheques Y la mamá de Leopoldo López Era la que entregaba Los cheques Eso era irrebatible Esa prueba Eso lo llevó A volverse loco Y se paró A pelear Desde De la tribuna De los dadadores Quería pelear Con Soto Rojas Quería darle Hasta un golpe A Soto Rojas Porque Porque Permitió que yo Dijera eso Pero eso era irrebatible Copia el cheque La firma de él Y hasta sus propios compañeros De partido Estaban muertos a la risa Los que no estaban Metidos en el paquete Por ejemplo Guanipa estaba muerto La risa ¿Cuál de los dos? Pamperito Ah Estaba muerto La risa Estaba muerto La risa Al lado de Por cierto Se lo van a echado Están por echárselo A paparito Sí Ella no lo quiere María Corina Machado Pidió su libra de carne Pidió Que lo sacaran De la comisión De diálogo Y que le dieran El partido A Borges A María No sé qué Medina Que es una señora Misteriosa No sé quién es ella Dicen que es Presidenta De Primera de Justicia A ese le roba Teléfono Ah No sabía Sí Ese no puede ver Un teléfono Por ahí hermano Le van a quitar Le van a quitar el partido A Tomás Guanipa A Capriles Y se lo van a dar Al hermano A Juan Pablo Guanipa A Julio Borges Y a esta señora Y a esta señora Esa es Martínez ¿Qué se llama ella? María Beatriz Medina No Martínez Martínez En mi vida le he visto Lo que sí te ve Ella tiene una tienda El teléfono Pero Guanipa tiene sus días contados Ella tiene una tienda El teléfono Y De verdad El teléfono que se roba El teléfono que mete para llevar la tienda Está inventando ya Levanten la mano Los aquí Que le robó el teléfono A esa señora Aquí está una De verdad Le robó el teléfono Y se lo arrancó así En una sesión Porque le estaba tomando fotos Dame mi teléfono No, no Yo lo voy a vender Lo vendió en portuguesa Creo que ya es portuguesa De lo que uno se entera Cuando viene Miren Miren compañero Demolerlos Es un fraude Y esto Que nosotros decimos en Caracas Lo puede decir Hoy día en un rueda de prensa Todos los De todos los estados Todos los estados Con pruebas en la mano Con señalamiento Yo tengo unas cosas Que mandaron de 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 Anzuate No, no De De Guarico Donde dice Yo sí Que Maduro Está tan desgraciado Papá Y por eso voté Cuatro veces por ella Dice un señor O sea Facilito Que lo llamen ¿Verdad? Que llamen al señor Yo te voto cuatro veces Ir a los cuadernos O sea ¿Qué le van a decir a él Si le permitieron votar En varios centros? Porque si tú no estabas En el cuaderno A ti te notaban En una hojita Aparte ¿No lo creen? Por ahí está una hojita Aparte Mira, aquí le di una licencia Para matar a Andrés Caleca Sacó cero, cero, cero Siete No, sin siete Sigue el siete Sigue el siete Sigue el siete Queda claro Queda claro Que eso no fue Una elección Eso es lo primero Eso no es ninguna elección Queda claro Que se cometió Un grandísimo fraude Queda claro Quienes cometieron el fraude Queda claro Quienes son los afectados Por el fraude Todos nosotros Correcto Repito Yo puedo estar ahí Seguro Porque como ellos Y el bebé Gerber Seguro Que me metieron ahí a votar Pues Cualquiera de nosotros Puede estar Queda claro Que la intención de eso Era Barrer con los partidos Exterminarlos Del 4G Del no sé qué cosas Sí señor Desaparecerlos Por eso Ramos Alú dice No escogimos un líder Escogimos Un candidato Pero pareciera que a Ramos Alú Le escogieron su líder Porque Eso explica todo Lo que pasó Eso explica Que no hayan aceptado El CNE Eso explica Que hayan puesto Un tipo anodino Comprable Como Casal Ahí en la supuesta presidencia De la Comisión Nacional De Primaria O a la señora Camero Eso explica también Que hayan renunciado Tantas juntas regionales Porque yo decía Que raro Porque eso Porque se supone Que en las juntas regionales No es que están poniendo Como hace el CNE Por sorteo A los miembros De las juntas regionales O las juntas municipales Son militantes Y a esos militantes Renunció el de Yaracú Renunció el de Miranda Claro Son militantes de esos partidos Militantes de esos partidos Y renunciaban Y los argumentos que decían Es que no estaban dadas Las condiciones Y que había muchas Irregularidades En el proceso Después Hay un momento En que se toma La decisión En el devenir De ese proceso Se toma Alguien toma La decisión Al norte de este país Que hay que acabar Con los partidos del G3 Que ya no le sirven Que hay que votarlo Como preservativos usados Y se echan Y se echan A D A D Ramos Ayub Se echan Un nuevo tiempo Se echan A Primero Justicia Por cierto Están divididos Están divididos todos ¿No? Ahora Muy divididos Bueno Rosales anda Silbando iguana Te digo Anda como que Apartadito Publicó un video De lesnable Donde Donde reconoce Y él sabe Él sabe Cuántos votos hubo ahí Él sabe Cuánta gente Acudió realmente Él lo sabe Él lo sabe Lo que pasa Es que todos Están ahorita Pasando agachados Porque esa fue La orden que recibieron Exactamente igual A la orden que recibieron En 2019 Es decir No se puede decir Que esto fue una elección Porque no tiene Ninguna característica Para determinar Que algo es Una elección No tiene ninguna Díganme una ¿Cuál? El material electoral No existió Las auditorías Ni una Las mesas de votación Ni una Inconsistencias numéricas Dios lo acaba De demostrar La más grande La inconsistencia numérica ¿Por los números de ellos? En los boletines nacionales Hay que ser bruto Hay que ser imbécil Para tú hacer Un boletín nacional Y que te equivoques Con la cuenta Imagínense Por eso es que yo Si quisiera Así que sal Mándanos Publica las actas Pues Yo también voy a hacer Un grupo de actas Y te la voy a ir publicando En el transcurso Del día de mañana Publica las actas Para que vea Esto Lo vamos a multiplicar Por miles De inconsistencias numéricas Después hay que ver Si esta gente Que firmó aquí Votó de verdad Porque a mí me está sonando Yo voy Yo conozco un grafólogo Que rápidamente me puede decir Si es la misma mano La que está poniendo Toda la firma Porque eso fue lo que hicieron En el año 2003 Para la recolección De firma Del comandante Chávez Curiosamente El mismo bolígrafo El mismo trazo Para mí Que es la misma gente Que está firmando Todo esto Imagínense Todas las cosas Que se encontrarán Esto no aguanta Esto no aguanta Pero ni siquiera Una La posibilidad De que uno diga Mira El resultado fue este O fue este otro No, no Fue una gran operación De propaganda Y una verificación Jorge, perdóname Una verificación Por favor No es que usted diga Aquí está el acta Acta mata votos No Aquí está el cuaderno El cuaderno Hay que revisar la firma Una por una Claro Firma y huella Esto además Creo que no tiene ni huella No, que va a tener huella Diosdado Por eso te dicen Bebé Gerber Eso es un niño De pecho Un gasipo ¿Cómo va a tener huella? Está loco Pero Esa es la posición Que tenemos Pero es que además Diosdado Me recuerda algo Una cosa fundamental Cuando hay una elección Todas las papeletas Todas se guardan ¿Para qué? Para el caso De que haya una impugnación Yo impugno Yo impugno Porque ese resultado No está ajustado A la realidad Entonces tú buscas las actas Chequeas las actas Y después que chequeas las actas Te vas A las papeletas Y las cuentas otra vez Ellos dicen que se les cayó el sistema Le dijeron que Mira Mira Ellos tenían una computadora Para ir sumando Y a las 6 Cerró eso a las 6 de la tarde Y a las 9 de la noche El que tiene la computadora Se fue Y entonces dijeron Se les cayó el sistema Se les cayó el sistema Porque se les fue el tipo Si les hackearon al servidor Si les hackearon al servidor Porque ellos se la quieren dar importante Y estas son las actas Que ellos tienen Las actas Estos son los sistemas No, no, no Ese es el sistema automatizado Este es el sistema automatizado Descrutinio Ahora vamos a ver el de totalización ¿Cómo se dice? El sistema automatizado De totalización El del cartón El furrial no El furrial Nosotros decimos Mira Nosotros Aquí está 598.350 Ese es el número Ese es el número Está por ahí Yo dije Dándole ñapa Nosotros decimos Mira Hicimos la cuenta Todos por separado Y una cosa que nosotros hacemos Es que no nos caemos a coba Porque nosotros necesitamos saber Donde estamos parados Claro Para poder avanzar Y para poder planificar Y esto fue lo que votó 600.000 personas 1.000 menos 1.000 más Pero ahí no pasaron Esto que dice el primer boletín Esta Yo creo que es la cifra total Sí, sí, sí 601.110 Lo demás lo inflaron Como les dio la gana Porque bueno Ellos no tienen control de eso Porque ellos apuestan A ver quién es más pillo A ver quién más pillo Ahora Casal no hizo eso Sin pago Ahora Casal Tendrá que responder Ante la ley Porque era el jefe De la Comisión Nacional En teoría Él dirá Él verá si dice Que fue quien lo hizo Fue Súmate o no lo hizo Porque de quién es Súmate De la Sayona Y nosotros hoy Que es 25 Le podemos decir así clarito Ni que chille Ni patalé O patalé No Así chille O patalé No Epa Vamos a darle un aplauso A profesor Jorge Que nos vino a acompañar Aquí Gracias Con usted Con usted Yo nunca soy así En el programa Fui hoy en el programa Por culpa de él Porque él vino A meter cizaña Para acá Una última cosa Sobre las impugnaciones Capriles por ejemplo Impugnó la elección Ante el CNI Ante el Tribunal Supremo La elección Que le ganó El presidente Maduro En el año 2013 Ah bueno Capriles impugnaste Está bien El CNI Fue a buscar Las papeletas Y las contó Y resulta que Capriles Impugnó mesa Donde le había ganado O sea Los asesores Impugnó Pero eso se pudo demostrar ¿Por qué? Porque ahí estaban Las papeletas Y me acuerdo yo Que TVC Lucena le dijo Mira Capriles Estás haciendo un papelón Estás haciendo el ridículo Porque aquí tú ganaste No impugnes mesa Donde ganaste Porque hay que restártela O sea Hasta mesa donde ganó Esa es la oposición que tenemos Eso se llama Brutalidad Brutalidad artificial Chao Gracias Jorge Gracias hermano Quédense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!